Queridos Totoners, en este episodio tocamos temas muy delicados de violencia y abuso psicológico y verbal, relaciones tóxicas, depresión y homofobia. Les recomendamos verlo con muchísima discreción. TKM ¡Hola, Madre! ¡Sajo! Mira, estamos aquí, estamos aquí. ¿Dónde? Aquí y aquí. ¡Guau! Con dos cámaras, Madre. Viste, produciendo. Voy produciendo. Tenemos un producción masculina nuevo. Un nuevo, un chamo, un Yenzeta. Pero él no me coge. No, no, él está pequeño, está pequeño. Sí, claro. Él tiene 20 años, se llama Diego Anchete y es comediante y ahora nos está ayudando con el tema de las cámaras. Sí, y es bueno con las cámaras y tal, aquí abajo encuentran su Instagram por si necesitan. Llegó producción. Llegó producción con su churcito de Nike. Rica, sirviendo cuquita. Si te ves como de los 80, reina. Y Carla Ferreño, nuestra CM, que la queremos felicitar públicamente por su sketch en el cuartico que ganó oro. Y a Diego también. Y a Diego y a fiestas, reina. Viste, es verdad que estaban todos en el mismo equipo. Aplausos de maricas. Este es el aplauso que, ves, un aplauso que no hace bulla, que es tranquilo, que no tiene que estar ahí unos azarados. Un abrazo fabuloso. No te duelen las manos de aplaudir, o sea, es icónico. Marica, en el episodio 101. Episodio 101, ya no hay chinazo. Ya no hay chinazo. Ella se llama Candy y tiene aquí su pronombre. ¿Sí? Sí, mira qué dice. Candy es un unicorn con un gran corazón. Ella encanta hacer lo bueno y ayuda a otros. Ella tiene una gran, dulce y dulce. Para que converses. Exacto, para que converses y mantengas tu práctica en el idioma que manejas. Y puedes ver clases a cualquier hora del día según lo que se adapte a tu horario con profesores superpanes. A la hora que tú quieres porque se adapta a ti. Del tema que más te guste. Exacto, entonces. Y te hacen las láminas del tema que te guste. Una lámina de Yassi Nacer. Verdad. Tú dices que es de Yassi Nacer capaz de hacer una lámina con mi cara. Claro, mi favorito podcast. Así que ya sabes la sacada a mí. Ay, yo sé por qué todos vienen aquí. Hoy. Hoy es un día. Brollo, de brollo. Claro. Hoy es un día, chico, que nadie se esperaba. O sea, yo me lo esperaba y tú, pero... Claro, nosotras no lo esperabas. Sí. Sí, pero no lo veía tan ahorita. No lo veías ahorita, lo veías más adelante. Porque, marico, estas dos últimas semanas o tres han sido loquísimas. Sí, ha cambiado mucho. Yo no estaba hablando de ver con Ana. Han sido locos, marico. Sí, ha cambiado todo. ¿Tú quieres tener un micrófono? Es que yo, ver, yo vine para acá porque quiero estar en la conversación. Pero yo en unos 25 minutos tengo que dar una clase. Pero yo necesito estar aquí hoy. Claro. Porque esto es un... O sea, es la comunicación de un evento que por fin nos cambió la vida para bien. Era un peso que teníamos. Porque yo sé que Yassi lo estábamos aplastando. O sea, sabe, el peso que tenía estaba aplastado. Pero ya Neisser y yo estábamos como con la piedra encima, ¿me explico? Entonces ya por fin, coño, nos liberamos y ahora lo vamos a comunicar a ustedes que merecen saberlo. Me liberé, me liberé, me liberé. Marica, estoy como muy emocionada. No, sí, yo creo que este episodio para mí es el más importante del podcast y todo. Porque este es el episodio que no hemos contado, pero el podcast iba a morir. El podcast iba a morir. O sea, Yassi no se iba a llegar hasta el episodio 100. Hasta el episodio 100. Y después era como que nos despedíamos, como que todo está bien y tal, pero no podemos seguir con el proyecto. Ojo, esto no era planeado, sino que era algo que podría pasar. Podía pasar porque era como una conversación que yo tuve con Yassi que yo decía, si Yassi se lo toma mal, se acaba el podcast. Si Yassi se lo toma bien, bueno, seguimos. Pero la probabilidad, todo salió bien. O sea, bien, pero como que tú no te esperabas. Claro, yo no lo esperaba. Yo dije, bueno, se acabó todo, ¿qué he hecho? Yo lloré el día anterior y llamé a Carla, que Carla ahí está, le mandé mensaje, nota de voz y todo, llorando, tristísima. Y Carla presenció eso. O sea, todos lo vivimos, todos lo vivimos. ¿Yo puedo decir lo del pupú? Claro. ¿El pupú? Bueno, nada, que el día... Es que, marico, es que el día que Neiser dijo que iba a hablar con Yassi, porque Neiser dijo como que, marico, ya yo no aguanto más de pana. Y a este punto es como, si él dice que no, o él se pica o lo que sea, se acaba el proyecto y ya, pues, pero ya yo no puedo seguir con esa persona cerca de mí. Entonces, nada, ese día yo me fui con Carla a tomarme un café por ahí, pero era que sí, las 7 de la noche, marico. Porque te vas a tomar un café a las 7 de la noche. El punto es que estábamos tan nerviosas que las dos cagamos en diferentes locales de los palos grandes. Y al final, Neiser no nos, o sea, no nos respondía. Y yo, bueno, se va a hacer pupú. Entonces fui y después Carla como caminamos un poquito y Carla dijo, verga, será que yo también. Y bueno, nada, imagínense los nervios que teníamos, marico. Ella estaba muy nerviosa. Claro, ese fue el día que fuimos al curso de escritura. Con Iván Zambrano, bueno, el curso de escritura, escritura creativa. Que yo los obligué a ir. Yo estaba ahí y dije, ya miren, vamos, porque yo sabía que eso nos iba a ayudar a todos. Es verdad, eso nos ayudó. Es verdad, y salió increíble. Eso nos ayudó. Todo fue increíble. Ese día fue, yo creo que fue como, wow. Para mí fue un día que, un antes y un después en mi vida, porque el último año yo la pasé realmente mal, pero mal, así, verga, que estaba mal tripeando burda. Y cuestionándote tu sanidad. Cuestionándome a mis amistades, cuestionándome a Yassi, o sea, cuestionándome a todo mi alrededor. Porque yo sentía como que, coño, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Que nos esté pasando. Qué loco que nos puede pasar. Claro, qué loco. Qué loco que puedas romper algo que yo pensaba que era inquebrantable porque lo lograste, ¿sabes? Y que luego que no puedas romper algo que no es tuyo. Que puedas romper algo que no es tuyo. Que no es tuyo. Y que tenía como que actuar con propiedad como si fuese. Exacto. Entonces, bueno, vamos al lugar, vamos al principio de lo que es Yassi. Vamos a empezar el episodio que no ha empezado. Es verdad, vamos a aplaudir con la nueva intro de Yassi Nacer. Uno, dos y... Justo. Ya no sé si lo hicimos con el ritmo que era. No, probablemente no. Estábamos en el ritmo anterior, pero no importa. O sea, le han gustado. Gracias a Israel, nuestro editor. Y gracias también a Naranja 4 que hizo la canción, Naranja. Y a nuestro querido Silfredo que nos hizo rebranding. Mira que nosotras tenemos un grupo de trabajo increíble. Sí, Silfredo Nahuara. Silfredo es el diseñador y hemos hecho... De la merch que tenemos nuevamente. Sí, nos hizo merch que, por cierto, pueden adquirirla en nuestra página de Yassi Nacer. Y a nuestro Instagram está a nivel nacional y también por representar a nivel internacional. Entonces métanse e investiguen todo eso. A que abajo encuentran el catálogo. Y también queríamos agradecerle a Carla, a todos los que forman parte de este proyecto, porque somos poquitos, pero hacemos ruido. Los maricos son ruidosos. Hacemos bulla. Somos poquitos y somos leales. Y gracias a ti también, porque tú también estás apoyándonos siempre. Y gracias a ti, madre. Marico, que yo acompaño los shows en vivo. Yo salí y a veces me voy. Claro, porque ya tú tienes tus bailes, marica. Tú tienes que hacer tus cosas. Coño, Tempo, si no fueras como el otro. Tú, Zoom. Coño, pero digan el peo y después cuenten el peo. Porque la gente debe estar... Estos mamagüevos, cuéntenme. Ok. Vamos por el principio. Pero primero hay que decir quién era, quién era producción masculina. Ya vamos. Empieza tú que esta es tu historia. Hola, yo me llamo Yassi y estoy tres años en una relación abusiva. ¿Puedo mirar para allá? Sí, claro. Para mí, o sea, para mí es... Sí, también. Es difícil abrirme en internet porque yo, como pueden ver, es una persona muy cerrada. Yo estoy cerradita con miedo. Y, o sea, yo nunca hablaba y yo sé que capaz esto no se lo esperen porque nadie se esperaba que yo tuviera novio. Porque yo nunca lo mostraba. Yo siempre he sido como muy callado con eso. Y cuando me preguntaban, pues, ¿qué es en Instagram o algo así? ¿Tú tienes novio? No, para atrás. Pero ciertas cosas. Y bueno. Entonces, esta es la primera vez que voy a hablar abiertamente de esto. Y me siento libre de que, me siento feliz de que al fin pueda hablarlo libremente de que, de como una experiencia chimba que ya pasé porque yo estuve mal mucho tiempo. Entonces, nada, es un tema un poquito difícil. Ay, papito. Ay, ya está llorando mi bebé. Y yo solo quiero decir que yo estoy muy agradecido, o sea, con ustedes y con, porque ustedes fueron una red de apoyo para mí, marico, muy grande. Porque si no, yo capaz, yo seguiría ahí, ¿sabes? Entonces, perdón que ya esté llorando y no he empezado. Pero es que bueno, es que esto es reciente, pues, o sea, esto. O sea, se me lo dio un mes, marico. Estas últimas tres semanas han sido loquísimas. Pero estoy muy agradecido con todo lo que ha pasado, o sea, no saben cuánto. Y por más que a mí me cueste, porque yo sentí que estaba como disociando, que este cambio de rutina también. Porque yo vivía con mi exnovio, entonces, ahora ya no vivo con él. Entonces, todo esto obviamente para mí es loco, pues, que todo esté pasando, pero yo paso. Y bueno, eso, pues, entonces como que, esto, o sea, era un pedo que estaba acabando conmigo, que me tenía desconectado de mí. Y de hecho, yo también ahorita me siento desconectado como de todo, que ya se los voy a explicar por qué. Y también nos está afectando, o sea, nuestra amistad, tanto con Ana, Neyser, y bueno, conmigo, pues, más que todo. Y con todo, con el proyecto, que es verdad que el proyecto casi se acaba. Y bueno, todo eso ha estado pasando, estaba pasando desde hace más de un año. Entonces, hoy les venimos a contar toda la verdad. Hoy les venimos a contar qué pasó, este, por qué también esta historia tiene, esta es tuya y nuestra también. Porque la tuvimos que compartir, porque esta era una persona que formaba parte del proyecto, que supo meterse en el proyecto, que al principio era cool, porque coño, siento tu ayuda, pero después fue oscureciendo, fue oscureciendo el proyecto, fue oscureciendo. Pero porque te oscurecía a ti. Porque te oscurecía principalmente a ti, y si tú estabas mal, yo estaba mal y no nos conectábamos. Que eso era algo que nos empezó a pasar, que mucha gente también se daba cuenta, porque me llegaban mensajes como que, ¿qué pasa? Porque ella sí... Pues ya, ya, ya sí no aparece. Ya sí no está, ya sí, porque, porque no se ríe, porque ella no está tan cerca. A ti no preguntaban, ¿para qué no me rías? No te reías, este, también me decían como que te veían como, nos veían desconectados, nos veían deambulando en todo el episodio, como que no podíamos conectar y solo hablábamos por hablar. Y eso a mí me dolió mucho. Claro. Porque yo pensaba que al principio no se notaba. Pero ya yo tenía tanta tristeza acumulada, y tú estabas tan cerrado y tan metido en como, coño, voy a hacer que todo está bien porque... En la dinámica. En la dinámica, exacto. En su dinámica, porque él andaba... O sea, la cosa es que él andaba tanto en su peo, y a ti te das cuenta que cuando eres una persona que, coño, te abusaron psicológicamente, y de verdad te estaban quitando cada una de tus libertades y te hacían sentir pequeños, Yassi la única manera que sintió fue como encerrarse en sí mismo. Y ahora que llegó un momento en que yo decía, o Yassi nos agarró a Rechera, o Yassi ya no nos quiere, porque era como que él se quedaba aquí y no hablaba, y Yassi no se reía, y yo no podía como tripillar con él, y era muy cerrado con las cosas, y al final era como que, imagínate hasta dónde lo llevaste, hasta dónde llevaste Yassi, que él dijo, la única manera de yo sobrevivir es mirar para adentro, y es literalmente encerrarme y no tener conexión con el mundo exterior y con él mismo. Sí, eso es algo que te pasó a ti, que tú no eras tú, tú dejaste de ser tú en un plazo tan rápido, fue como que, marico, fue un switch que pasaste y yo no te vi más, y eras impenetrable, era como que yo intentaba entrar y tú mismo decías como que, verga madre, no quisiera hablar de eso, no me gusta hablar de eso, no querías hablar de nada. Ellas no sabíamos qué estaba pasando. Ellas no sabían, entonces es loco porque yo no me había dado cuenta de lo mucho que yo me había cerrado, que un día ellas me dijeron, o sea, antes del peo, fue como un mes antes del peo, yo estaba aquí, yo también yo dejé de venir tanto, yo solo venía por trabajo. Ah, y a veces teníamos que tramollar para poder ver a Yassi solo, porque llegó un punto en el que él no podía hacer absolutamente nada sin esa persona al lado. Exacto. ¿Y Erick qué? Entonces, ellas una vez me dijeron como que, marico, tú no te das cuenta que tú ya no hablas, tú no estás, y yo no me di cuenta de eso nunca, marico, te lo juro por Dios, que yo no sabía que yo estaba tan cerrado, y dije como que sí, ya tú no hablas, o sea, tú te sientas y ya, entonces ella no me dijo, el otro día me senté a comer contigo, acompañarte y no me dijiste nada, y yo dije, marico, ¿qué es esto? Claro, y así se quedaba, y yo, marico, era como tener, como esas amigas que vos salís y haces cosas, y yo tripeaba, y llegó un momento en que salía, era que sí, yo no me di cuenta que yo me fui apagando. Y era como que yo le trataba esa conversación y que él sí, ajá, y yo sí. Exacto, él se volvió una persona, o sea, yo viéndote desde afuera, que tú no lo podías ver, y además que, también decir que tú eras una persona que estaba aislada del mundo real, o sea, tú estabas en una jaula de oro, tú tenías todo en la casa donde tú vivías con él, y tanto así que todo, todo, era como que tú no necesitabas buscar nada afuera, lo único era como socializar, y hasta eso dejaste de hacer, porque tú decías como que, te formaban peos, no solo te formaban peos, sino que tú tampoco querías hacerlo, porque tú sabías que iba a tener un backlash después, o sea, iba a hacer algo chimbo, una retroalimentación chimba si tú llegabas a salir y te la pasabas en la calle. Claro. Entonces, bueno, hoy les venimos a contar todo el chisme que hay detrás de eso, y porque yo hace poquito hice unos tweets, hice unos... Unos tweets, sí. Bueno, y será empezó, yo, bueno, yo seguí, yo, bueno, me voy a destapar porque estoy arrecha, y bueno, esta es la, nuestra, nuestra historia. Esta es la historia de Yassi. Mujeres con historia, y hombres también. Y maricos también. El punto de quiebre. El punto de quiebre. Este es el gore. Quiero que sepan que lo funny, lo funny que es el punto de quiebre, el momento en el que todo cayó, fue por una estupidez. Sí, fue, miren, miren esto. Yo amo la comida china, yo la fucking amo, yo fucking amo la comida china, me encanta la comida china. Y ese, pero ahorita comer comida china en Venezuela es un lujo, es un fucking lujo. Si quieres comer comida china, exacto. Entonces, ¿qué me gusta a mí? Yo soy una mujer que le gusta de paladar costoso. Yo quería unos malditos langostinos al ajillo sin concha. Yo amo los langostinos al ajillo sin concha. He vivido mi vida comiendo langostinos al ajillo sin concha. Sé exactamente el sabor y el olor. Qué raro que sin concha porque tú eres lesbiana. Viste, para que tú veas. Pero es que no me gusta chuparlo, por alguna razón. Entonces, vienen mis langostinos y yo los guardé en mi nevera. Y yo digo, yo tengo, yo soy bariátrica, tú sabes que yo no como, no me cabe la comida. Y yo dije, coño, estos langostinos me van a durar por lo menos cuatro días. El langostino me costó 33 dólares. No es por la plata, pero sí es por la plata. 33 dólares, coño, es mucha plata para unos langostinos. Y yo les voy a pagar porque tengo antojo. Entonces, resulta que ese día, este, Yacy se estaba quedando en mi casa. No se quedó en mi casa a dormir, sino que íbamos a grabar un reel. Y estaba mi hermana y Ana. Y ya, nosotros estábamos nosotros solos. Y yo los langostinos los dejé afuera porque a mí se me olvidó. Normal, Yacy y yo nos empezamos a grabar el reel y no sé qué. Y al rato, yo digo, coño, ¿y los langostinos? ¿Dónde estarán los langostinos? A mí se me olvidó los langostinos. Y yo después voy para la cocina y yo digo, coño, yo creo que seguro ya alguien guardó los langostinos. Pues resulta que estaba Alex de Yacy en la cocina y habla. Y le huelo la boca. Y la boca huele a qué? A langostino. Huele a langostino, huele a ajo. Huele a ajo, pero a que tú te comiste 10 cabezas de ajo. Y a eso huele un langostino. ¿Qué pasa? El tipo se los comió. El tipo se comió a los malditos langostinos. Y yo estaba como que, ok, no pasa nada que se los haya comido. Chévere. Mientras me admita que se comió los langostinos. Claro. Que esto no es un pego que solo es por los langostinos. Después van a tener más contexto. Claro. Entonces, nada, él se los come. Y yo me olvidé de todo. Y dije, bueno, se comió uno y me guardó el resto. Dije yo, claro. Porque, ¿cómo tú vas a comer todos los langostinos si no son tuyos? Y dije eso. Y pasó el día siguiente. Y digo, bueno, voy a sacar mis hermosos langostinos para almorzármelos. Quiero mis langostinos ahora. Voy buscando, marico. Y digo, no consigo los langostinos. Y yo recuerdo que el día anterior, ok, a esta persona le olía la boca. Y yo digo, bueno, no pasa nada. Voy a preguntarle con son de paz por el grupo que tenemos de Yacine Acer. Hola, buenas tardes. Alguien se comió mis langostinos. Porque los estoy buscando y no los encuentro. Y este personaje viene y dice, no, no fui yo. Yo los guardé. Y yo, pero ¿dónde los guardaste, mi rey? Porque no los consigo. No, yo los guardé. Y yo, ¿estás seguro? Sí, sí los guardé. Bueno, resulta que los langostinos nunca aparecieron. Y yo he mandado mi nota de voz de, me la dije de ti, mardito. Aguante hasta donde podía aguantar. Ya no te vas a aburrar más de mi cara porque tienes un año haciéndolo y no te creo más. El tipo mintió sobre los langostinos. El tipo sabía que la mentira iba a ocasionar un quiebre entre Yacy y yo. Porque era como una mierda que te, marico, te estaba, era, mira, yo te estaba vigilando desde hace un año, desde hace un año, porque tú eres un mardito tóxico. Desde hace un año yo te tengo la mirada montada encima para ver lo que tú haces. Porque tú estabas haciendo el daño y tú sabías que estabas haciendo el daño y lo seguías haciendo. Y yo con todo y eso te daba pruebas de fe. Yo decía, no, marico, no creo que sea así. Hasta los langostinos, coño, de tu madre. Que te los comiste y no fuiste capaz de decirme, no, sí, me los comí. Porque si tú decías, sí, me los comí, capaz ahorita no estuviese pasando nada porque tu mentira la ibas a cubrir bien. Pero no decidiste mentir y te jodiste. Tu vaina se te cayó por lambucio, por mamagüevaso. Entonces, empezó por ahí. Ahí se comen los langostinos, me miente y yo dije, yo mandé una nota a vos, eres un mentiroso, te comiste, mi maldito langostino. Y me llamó y me dijo. O sea, la cosa fue que Neisser pasa con una nota de voz y dice, chicos, estoy buscando a los langostinos, ustedes no se los comieron. Yo estaba en ese momento entrenando en el cuarto y porque ya tenía como un gimnasio en la casa. Y yo estaba como, yo siempre estoy desconectada como en mis pedos. De paso me desconecté mucho, yo me fui desconectada mucho. Y yo cuando veo la vaina, yo digo, no, no, yo no fui madre y tal. Y este marico dice, yo tampoco fui. Después Neisser vuelve a pasar otra nota de voz y dice como que, chicos, miren, yo revisé la nevera. Aquí estaba mi hermana, aquí estaba otra persona. Y ellos no fueron, entonces fueron ustedes. O sea, pero yo muy en el fondo sabía que Neisser no me lo decía a mí, sino que lo estaba diciendo por él. Claro. Pero a mí lo que me afectó fue que, no era el pedo de los langostinos, era que yo sentía, yo estaba herido porque yo dije, guau, Neisser dice que piensa que estoy mintiendo. Piensa que. Y yo, 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 yo por primera vez, o sea, yo pasé mucho tiempo como que yo siempre me trababa las cosas por todo este pedo de la relación. Yo nunca decía nada, yo nunca podía opinar. De hecho, opinaba él por mí cuando había un pedo con Neisser. Yo no hablaba, yo no hablaba. Entonces yo pasé una nota de voz de hecho y le dije, guau, voy a pasar una nota de voz de hecho y me dijo, no, no lo hagas. Y yo como, no, sí, ya lo voy a hacer porque estoy molesto. O sea, no estoy molesto, es que quiero, quiero hablarlo. Y yo dije como que, marica, qué chimbo, que te pego con los langostinos. Porque, o sea, yo, yo siento que tú me estás diciendo mentiroso a mí y eso es lo que me hiere. No estoy molesto, pero, coño, yo no soy mentiroso. O sea, es como que, marica, yo soy tu amigo. Y es como que, no, fueron ustedes y tal. Y mi ex me decía como que, no, pero yo no fui y tal. Y me lo negó hasta el final. Es como que, yo decía, porque todo esto está pasando por unos fucking langostinos, no entiendo. Claro, yo así no entendía nada. Emile comentó Shakira la mermelada y me hizo... ¡Qué icónica! ¡Qué icónica, marico! Sí es, sí es. Sí fue, entonces, ahí empezó el pedo. Y yo me molesto, yo, o sea, no me molesté con ellas, pero me sentía muy herido. Entonces, yo no hablaba por el grupo casi. Pasaron como dos días, ¿no? Y esa comunicación por el grupo de Yassi Nacer, porque nosotros es el mejor grupo de paputiá, pa' amigas, pa' Yassi Nacer. Y en el grupo de Yassi Nacer, marica, yo no hablaba. Y solo Nacer y mi ex hablaban. Entonces, como que... Sí. Nosotros nos fuimos por el taller con el que fuimos con Carla, Dimán Zambrano, que hace talleres de escritura creativa. Buenísimos. Buenísimos, deberían ir si estaba en Caracas. Aquí abajo, el Instagram de Iván. Y Tomás Teco, estás con señoras. Entonces, ese día nos íbamos a ver y yo no había hablado casi con Nacer y obviamente había una cierta incomodidad porque, ok, hay que hablar de esto. Entonces, llegamos al taller, todo bien. Yo abrazo a Nacer, es como si nada, como... Pero se sentía la tensión. De hecho, nos sentamos separadas y tú y yo siempre nos sentamos juntos. Claro. Y estaba Carla, Nacer, Ana y yo aquí en una esquina. Entonces... Yo me sentía más rara. Yo también, está rarísimo después del taller. Estábamos como que, bueno, vamos a hablar. Vamos a... O sea, obviamente hablar del proyecto y hablar de lo que pasó. Y yo, dale pues. Entonces, yo dije, guau, esta conversación es de Panestil. Porque Ana se fue con Carla. Se fueron a cagar. Nos enteramos después. Se fueron a cagar por unos locales raras. Está nerviosa, pobrecita. Y la hermana de Nacer estaba aquí en el apartamento. Y cuando llegamos, ella se va. Y nos deja Nacer y a mí. Y Nacer... O sea, había una vibra chill, pero con tensión. Sí. Entonces, Nacer sirve unos snacks muy árabe de su parte. Todo sirve unas aguitas. Unas cositas. Otras cosas. Otras cosas. Otras diversiones. Y estamos... Y yo me sentí aquí. Estábamos esperando que la hermana de Nacer se fuera. Entonces, ella se va. Y nos sentamos a hablar. Y, o sea, yo... Yo siempre he sido como... Yo estoy dispuesto a conversar. O sea, porque a mí no me gusta el peo. A mí me gusta hablar. O sea, cuando se te pase el... Vamos a hablar como resolucionamos. Y Nacer se sentó y, bueno, vamos a hablar. Esto es lo que pasó. Y, marico, o sea, ese día tuvimos una conversación. Creo que es la primera vez que tenemos una conversación tan profunda en todos nuestros años de amistad. Y, guau. O sea, eso fue como literal el punto de quiebre que yo entiendo porque ya pensaba que el podcast se iba a acabar. Porque, o sea, echa el cuento. Bueno, porque lo que pasa es que esto empieza por una incomodidad mía que yo sabía que ya sí estaba incómodo. Pero como ya sí, ya se metió demasiado en la cabeza de que, bueno, capaz, son vainas mías. Capaz, yo no estoy siendo agradecido. Bueno, les voy a decir una vaina. Ya sí es una persona que tú le dices, la luna hoy está verde. Y él decía, en serio, madre, qué lindo. Y él te va a creer. Él de verdad... O sea, su primer instinto es creerte. Soy una inocente. Su primer instinto es creerte. Y es una persona muy manipulable. Y eso, cuando tú estás en relación, en una relación, la gente sí se puede aprovechar de eso. Si hay alguien malo en la relación, se va a aprovechar de que eres manipulable. Entonces, pasaron el paso los langostinos. Lo que más arrechera me dio, que no termine, es que me llame, me dice, eso fue un rol de sushi que me comí, que estaba en la nevera. Como de tu madre, mentiroso. Mentiroso. Maricuno, hay ni un rol de sushi que exista en toda la historia de la humanidad que tenga ajo. Y me quería hacer mansplaining de algo que yo como casi todos los días. De la comida que yo compré. Y que yo compré y que yo como cada vez que puedo. Entonces, coño, yo me rompí y yo dije, yo voy a enviar este mensaje y yo sé que este mensaje no habrá un antes. O sea, después esto es un antes y después. Esto no va a servir. Después de este mensaje, yo no voy vuelta atrás y todo va a ser... Necesito el cambio radical ahora mismo. ¿Qué pasó, muchachos? Yo este personaje, vengo desconfiando de él hace aproximadamente un año y medio. De hecho, yo tuve una conversación hace casi un año y medio con Yassi de, papi, tú me preocupas. Yo siento que tú estás en un lugar que no es seguro para ti. Yo siento que es abusivo. Me da miedo. Eres mi amigo. Espero que no te lo tomes a mal. Mira la vaina tan arrecha que esa conversación pasó hace más de un año. Y hace más de un año ya la gente podía ver que yo estaba en un lugar chimbo. Y yo no me daba cuenta. Y cuando Neisser me dijo, tú cuentas conmigo... Gracias por ese momento. Siempre, mi amor. Tú cuentas conmigo, tú puedes venir y tal. Y yo dije, porque, marico, yo no sé si tú estás en peligro. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿peligro por qué? O sea, que tú has visto que puedo estar en peligro. Pues yo estoy bien. Yo le dije, no, yo estoy bien. Estamos bien, no sé qué. Y bueno. Sí, claro. Él me decía que él estaba bien. Pero obviamente las actitudes de esta persona dejaban mucho que desear. Yo lo que veía como amiga es que él cada vez estaba entrando más en los espacios que Yassi tenía en solitario. Por ejemplo, Yassi Neisser. Era un espacio nuestro. Era un espacio seguro. Era un espacio seguro en donde él estaba, pero él no opinaba. Ya después, él empezó a opinar. Él empezó a corregir a Yassi dentro de los episodios. Yassi se sentía inseguro. Esas partes obviamente las cortábamos, que no lo ven en YouTube por algo. Pero la gente de Patreon que lo ha visto, pudo haber escuchado en algún momento como él lo corregía constantemente mientras él hablaba. Entonces eso era algo que a mí me empezó a incomodar full. Y otra cosa es que, como pueden ver, nosotros grabamos en mi casa y antes era como que Yassi y yo montábamos el set. Y éramos él y yo y Ana que a veces nos apoyaba, pero éramos siempre él y yo. Pero cuando él empezó a meterse, ya la dinámica de la pareja no lo apagaba solo a él. Me apagaba a mí, apagaba a Ana, apagaba la casa. Me apagaba a mi hermano, era la niña. A mí sí, a mí me ponía de mal humor horrible porque era como que, verga, tu presencia sola, tu presencia me perturba, marico. Eres una persona oscura, no me gusta tenerte cerca, eres raro. No sé qué haces con tu vida, no sé quién eres, no sé nada de ti, de nada. Pero para que tenga un contexto, mis roces con él es porque Yassi, bueno, Yassi nunca tuvo poder ni de decisión en ningún momento con el proyecto hasta hoy. Hasta este episodio. Yassi empieza a opinar a partir de este episodio. Todos los episodios anteriores, Yassi no existía. Existía el tipo, porque el tipo decidía por Yassi. Y hablaba por Yassi. Y si yo decía, Yassi, ¿quieres hacer esto? En vez de Yassi responder, ver si lo puedo hacer, me respondía él, si él lo va a hacer. Como, sí, porque yo digo. Entonces, ya la dinámica dejó de ser laboral entre él y yo, sino que se convirtió en una dinámica laboral de socios, yo y el tipo. Que no me caía bien, nunca me cayó bien. O sea, al principio sí, porque era un carajo que te hacía los bombings. Charming. Era charming, marico, tú lo ves en la calle y tú dices, este es un carajo de pinga. Y tal, y no sé qué. Ah, pero escúchalo hablar un ratito cuando te tenga confianza, para ver todo lo horrible que es. Bueno, nada. El punto es que llegué a mi límite, porque el tipo me mentía demasiado. Él manejaba YouTube. Y uno de los peos que tuve, porque yo empecé a contarles las mentiras. Porque yo decía, marico, yo no puedo estar loca. Yo no puedo creer que yo sea la única. Y yo le decía, y le preguntaba a Ana, y le preguntaba a Carla, y le preguntaba a Paula, que es de Patreon. Le decía, marico, tú no lo ves. O sea, yo te voy a contar esto y yo necesito tu feedback. Porque yo no quiero quedar como la loca. Y por eso yo te decía en la nota de vos que te envían los langostinos. Yo no estoy loca. Y yo le dije, yo no te estoy diciendo loca, marica. Pero es como que te estoy diciendo que yo no estoy mintiendo. Claro, Yacy no estaba mintiendo. Pero bueno, voy a terminar para que Yacy cuente lo suyo, que es lo más fuerte. Porque, marico, yo pensaba que él era malo, pero es peor que malo, ¿me entiendes? Es peor que abuso. Nada, el tipo me empezó a mentir mucho. Uno de las mentiras es un tema que no puedo contar en YouTube. Lo va a contar en Patreon. Por tanto, son los cuatro dólares al mes. Vayan a Patreon y lo escuchan porque es algo más heavy. Y pueden estar en los lives donde nada se corta. La gente de Patreon está viendo todo este envío directo. Está viendo este envío directo ahorita mismo. Entonces, nada, pasó un peo con él. Me empezó a mentir. Era mentiroso. Era como que, marico, trato de entenderte y tener empatía con el cuento que me estás dando, pero me estás mintiendo. Yo sé que me estás mintiendo. Tienes un año en la misma mentira. No te creo. Me estás cayendo a mojones y ya no te puedo creer. Esa fue la primera mentira. Después, la segunda mentira es que si ustedes se meten ahorita en los shorts de YouTube, en unos meses, la cara de YouTube, dejé de ser yo, era solo Yassi. No era Yassi Nacer, sino solo Yassi. Y era el tipo que ponía solo la cara de Yassi porque él no, o sea, lo que él quería es que, y eso se lo va a contar Yassi más adelante, que nosotros, o sea, él aceptaba la amistad entre Yassi y yo, porque esto es un proyecto que a él le generaba dinero, que a él le generaba dinero y que a Yassi le generaba dinero también, pero no lo veía como que una amistad real. De hecho, dudó de nuestra amistad hasta el último minuto, diciendo que yo no era amiga de él de verdad, que yo no lo quería, que la única persona que sí era real para él era él y era como, era chimbo, pues. Entonces, nada, el tipo empezó a mentir poco a poco, diciéndome que los shorts de YouTube, que la miniatura la escogía aleatoria de YouTube, no era como que él ponía la cara y era como, marico, me estás mintiendo mucho y ya lo último mentira que no aguanté y dije, ya, voy a hablar, fue lo de los langostinos, que dije, marico, no me vas a joder más. Ya, hasta hoy llegó tu maldito machismo de mierda, tu misoginia asquerosa, te vas. Además, racista, una persona homofóbica, de valores cuestionables y no puedes decir que no si lo estás viendo, porque me imagino que lo está viendo, porque el bicho es un fucking psycho. Entonces, es como, de verdad, tú no te diste cuenta todo el mal que hiciste. De verdad, porque eso es lo que dices ahorita, no, es que yo no lo quise hacer. No lo vas a querer hacer, por favor, era un tipo ya. En sincérate contigo y sí, fue un maldito. No busques excusas, ni busques decir, no, es que tú hiciste eso, tú hiciste aquello. Eres una persona mala, mentirosa, misógino, racista, homofóbico. Tienes todas las letras de la maldad en tu nombre. Entonces, papi, vaya a terapia. Es lo único que le digo, vaya a terapia para decir, usted mejora como ser humano. Y ya hasta aquí termina mi parte, porque yo sí sufrí, duré un año sufriendo en mi propio proyecto, en mi espacio que yo pensaba que era seguro, dejó de serlo, porque está esta persona constantemente metiendo cizaña entre nosotros dos, creando competencia con mi compañero de podcast, diciendo que yo no era, yo no pensaba en Yassi, que yo era una persona egoísta, que cómo era posible que yo graba videos y no metía a Yassi, y si metía a Yassi, que por qué Yassi esto, por qué Yassi aquello, entonces. Y ahora sí, ya yo dejo de hablar para que hables tú, porque esta parte, o sea, lo tuyo es lo... Este... Marica, que desahogo. No, que desahogé. Este... ¿Quieres hacer una cosita? No. Yo creo que la primera vez que te veo tan arrecho ante la cámara... Marico, me mueves que... Esto no se corta. No, esto no se corta, de verdad. Que es que, guau. O sea, de verdad, se pasó. Bueno, nada. Bueno, o sea, nosotros guionizamos esto para que Neisser me hiciera preguntas, para que nada se nos vaya. Ok, te voy a hacer la primera pregunta. Entonces... Este... La primera pregunta fue como que cómo empezó todo. ¿Cómo empezó esta relación? ¿Cómo empezó esta relación? Este... Yo duré tres años con él. Cuando yo lo conocí a él, yo estaba en Trujillo. Eso fue en plena pandemia. Nos conocimos por Twitter, de hecho. Yo estaba súper bien, marico. Yo agradecía siempre de que, guau, gracias por esta oportunidad de que me fui a mi casa. De que yo al fin soy libre y... Porque en mi casa tampoco era libre, marico. No era libre para nada. Entonces, nada. Nos conocimos y todo fue bien. Carajo, el primer año fue perfecto. Y luego empezamos a hablarlo de Yacine Neisser. Empezar a hablar del proyecto y tal. O sea, desde el principio... O sea, yo le di acceso a él a mis cuentas. Una pregunta. ¿Ustedes el primer año lo cumplieron y yo todavía no había llegado a Caracas? No, sí, ya tú estabas aquí, pero te recuerdo que tú... Pero no nos habíamos visto. Nosotros nos vimos después que ustedes cumplieron un año. ¿Dónde tú...? Porque la maricasta me estaba evadiendo para hacer algo. No, yo no te estaba evadiendo, sino que de verdad vivías muy lejos y yo no manejaba. Y yo no podía pagar un taxi de 50 dólares. Era el car. Entonces, este... Ya va, pero ya va. Eso fue el primer año. El primer año. Pasó el primer año y nos conocimos tú y yo. Tú ese primer año no tuviste contacto con ninguna persona. No. Ahí está. Ahora sí, sigue. Solo mi amigo Iván Zambrano, que me fue a visitar una vez. Y yo no recibía. Claro, ¿sabes? Porque es que... Y él... Yo estaba ahí, pues, con él y ya. O sea, era como que, ¿qué más necesito? Si todo lo tengo aquí, pues. Y no tenía amigos, pues. No veía a mis amigos. Mis únicos amigos estaban de Trujillo y yo no era tan amigo tuyo en ese entonces. Y marico, yo estaba solo con él, pues. Yo estaba conviviendo solo con él. Y... Este... Nada. Pasa el primer año. Nos conocemos. No, porque era como que... Yo me sentía tan aliviado de estar con él por haber salido de mi casa que yo no... Como que, ok, estoy en otra ciudad, pero estoy aquí, pues. Como que... ¿Qué voy a hacer si igual no tengo amigos con quien salir? Claro. Que yo te decía, pero... Que tú me decías, ven. Y yo decía, pero ¿por qué no vienes tú? Ven tú. Ah, porque pasó... Yo le tenía... Y esta fue la primera vaina rara. Él me decía, no, es que tengo novio, pero él no lo pueden ver. Y yo decía, pero ¿por qué no lo pueden ver? No, hay algo que tienen que saber. Yo no soy de clóset, pero mi ex, en parte, es de clóset. Entonces, era como que nosotros empezamos como que, bueno, esto va a ser por debajito. O sea, yo no monto fotos contigo, ni tú conmigo. Marico, era literal un secreto. O sea, era un secreto, pues. Y yo ni siquiera le dije a mi mejor amigo, en ese entonces, a Francisco. Yo no le dije a él ni siquiera nada. Porque yo estaba como que, ok, esto es mi secreto. Yo no voy a decir nada para que me salga todo bien. No, bueno, chingos. Y yo, marico, yo no le dije a nadie. A nadie. A nadie. Ni mi hermano. Ni a nadie. Que yo me fui a vivir con un tipo. Nadie. Sabía. Pero bueno, todo bien en ese momento. Que para no... Si te hubiese hecho una verga física mala y te morir. Marico, me muere. Me muero. Pero en ese momento, no. Y bueno, desde el principio, yo le di acceso a mis cuentas. Y él me... Y como que, mira, esto... Porque fue como... Mira, para que tú veas que yo no estoy hablando con más nadie. Y yo le quise... Yo... Él no me lo pidió. Yo solo quisiera. Como que, mira. Y él entró y vio. Y yo... Vainas mías viejísimas que yo chanceaba con tipos. Y era como que... Bueno, marico, ¿quién te manda a revisar? Ella era muy zorra. Y... Entonces... X. Yo me sentía tan bien con él, marico. Que para no... Yo no veía a otro lado. Y es como que... Y yo... Yo le digo algo. Yo cuando estoy en una relación, soy súper fiel. O sea... Soy súper entregado. Yo me case una vez. A menos... Bueno, estas dos últimas semanas no. Pero en fin. Entonces... Yo estaba como que con él. Y... ¿Qué pasa? Él... Él como que me ayudó a crecer. O sea... Porque yo me sentía como en deuda con él. Porque yo llegué a una casa donde, marico, yo no... Yo puse un poquito de dinero. Y él me mantenía. Yo sentía como que coño, yo tengo que aportar. Y en ese entonces, en el trabajo le iba bien. Eh... Sí, él era misterioso con eso. Ajá, era como la misma. Entonces, eh... Pasaba... Pasaba... Todo bien pasaba este año. Por cierto... Sus amigas saben que él es gay, pero... Él nunca les contó sobre mí. Eh... Como... Nunca les contó sobre mí. De hecho... Yo sé lo que ustedes no saben. Es loco, pues. Pero un día las amigas los fueron a visitar y yo estaba encerrado en el cuarto. ¡Ah! Porque yo no podía salir, te lo juro. No, ya sí, pero... No, marico, esto es... ¿Esto cuándo fue? El primer año. ¡Guau! Ok, chimbo. ¿No viste las red flags? No, era como... No sé, era como... Pero yo en ese momento yo estaba como puesto a que, ok, vamos a hacer un secreto. Y yo no... Marico, yo no le dije a mi hermano como los meses después de él. Y es como, mira, tengo novio y tal. Y el hermano como, marico, ¿y por qué tú no me cuentas? Y tú me cuentas todo y tal. Entonces, en fin. Eh... Yo no le contaba a Nacer quién era él y nada. Y era como que yo le dije, es un tipo que está casado y tiene hijos y nosotros tenemos esa joda con ella. Y ya se lo creyó y me fue a visitar. Y era un tipo que tú lo ves y él no pega conmigo. O sea, la verdad, es cero. Pero yo no soy una persona que se fija... Bueno, si me fijo en el físico, la verdad, no voy a mentir. Pero no pegamos. Pero no es por cuestión de físico. Es por cuestión de... De aura, de persona, de todo. Y yo creo que yo lo vi... Marico, es como un escape, pues, marico. Para mí es una salvación. Y es como que qué increíble este carajo que me está recibiendo en su casa. Y me da de todo. Y me ayuda. Y es como que yo qué estoy viviendo, marico. Esto para mí es increíble. O sea, yo me sentía bien. Y entonces yo no... O sea, yo decía, bueno, yo dependo de él ahorita. Porque, ¿qué más voy a hacer? Yo quiero hacer un inciso. Me ponen aquí. Pero tú te escuchas ahí. Tú te escuchas ahí. Un poquito. Ahí, bueno. Pero no te inventas ahí. Sí, ahí te escucho. ¿Sí? Sí. Bueno, por ejemplo, esta palabra. O sea, que cuando una persona es abusadora, ellos saben que víctima la cara. Ellos saben si alguien está en posición vulnerable. Cuando tú le das algo, es como, guau, me estás salvando. Y saben cómo ponerse encima en posición de poder. Ya si venía de una casa donde lo abusaba. Si le dabas, que sí, una jurita. Pero él no iba a ver las red flags, marico. Porque fue tanta red flag en el anterior que vi que ahorita... Claro. Esto es un paraíso. De paso que, o sea, cuando yo tenía problemas con mi mamá, yo hablaba con él. Y él me subía el ánimo súper fino. O sea, era como, marico, era... O sea, como que yo no me sentía valioso porque no me habían hecho sentir valioso en mi casa. Y él lo hacía. Entonces era como, marico, yo me imagino que yo tenía los dos temas súper por debajo. Y de hecho, también, los que están en Patreon saben que yo hablé de mi otro ex, que fue una relación peor. Sí, fue horrible. Bueno, no sé cuál de estas dos es peor, pero la de mi ex fue muy chimba. Fue muy abusiva también, mi otro ex. Y yo vengo de eso también. Yo, y, o sea, pasaron dos años y estuve soltero y tal. Y yo digo, este carajo es increíble. Este carajo no se compara con este chamo. Entonces, era como... Una vez me lo explicó, como que todo con tu ex era de un solo color. En cambio con este era blanco y negro. Entonces, por eso tú decías como, mierda, me hizo esto malo, pero tiene esto bueno. Entonces, nada, él, como que sí, él me empezó a ayudar con todo. O sea, él me hacía, nuestra relación de primer... O sea, yo venía de mi casa a vivir ya directamente con alguien. Yo no pasé por la etapa de, vente a una ciudad a vivir solo. Yo de una vez ya estaba en pareja. A mis veintipoquitos años de edad. Entonces, o sea, yo tenía que veinticinco, veinticuatro, no sé. Entonces, este, llego. Todo, eh, nuestra dinámica era como que, ok. Y, marico, el bicho cocina súper rico. Era, marico, es como súper culto y tal. Y era como, wow, este carajón. Y los problemas empezaron como que los red flags era... Como, marico, yo no me da cuenta que yo solo vivía con él. O sea, yo vivía encerrado con él. Sí. Y yo no salía nunca. Yo no veía a mis amigos y tampoco... Era como que también yo decía como para salir o algo. Y aunque él no me decía que no, me decía como que no, eso es muy lejos y tal. Es como que siempre me buscaba cambiar la... No, no vayas. Pues es como, ok. Marico, yo desde que estoy en Caracas yo siempre quise subir al Ávila. Y yo nunca pude porque él siempre me decía... No me decía, no vas. Pero me cambiaba todo para no ir. Porque tengo una amiga, Maru, perdón si me estás viendo, madre. Y yo le dije a mi, marica, baby, sí, también nunca fue. Y era como, ¿sabes? Claro. Y las vainas empezaron fue cuando él es una persona muy dominante. Que a mí, en parte, eso se me explicó la terapeuta que eso es lo que yo busco. Yo busco en un hombre sentirme cuidado. Porque yo como que eso no lo tuve en mi papá, qué sé yo. Entonces, como yo me sentía bien con él, de que este carajo me está protegiendo, yo estoy aquí, marico, este es mi lugar, es feliz. Y esa persona como que, ok, yo tomo las decisiones, yo manejo la plata en la casa, yo hago esto, yo hago todo. Y tú concéntrate solo en hacer tu contenido y trabajar. Y eso era como que el acuerdo, ok, este es el deal. Y nuestra relación era chimba, porque a pesar de que había amor y había como atención, nosotros no salíamos para ningún lado. Yo nunca tuve una cita con él, con mi novio, marico, nunca. Y yo eso no lo veía raro, yo era como que qué chimbo y ya. Es como que ni vamos a comer con él, nada. Y las veces que lo hicimos fueron muy contadas, fueron como tres veces. Y estábamos con él y con Ana. Y era como, era una cita doble y era como, yo no podía tocar en la mano. Eso a mí me afectaba, porque yo venía de, por lo menos de, yo soy muy libre en la calle, mira cómo estoy. Claro. Y yo incluso antes de ser así, yo con mi otro ex, marico, yo le agarraba la mano en la calle y nos besábamos en la calle. Para mí, volver a como estar encerrado, como, ¿qué pasa con un tipo? Era como raro, pero yo como que, ok. O él me decía, no, porque así yo tengo clientes que me ven y tal, él es como, esto es distinto y bla, bla, bla. Entonces, como que él no quería como que nos vieran agarrados en la mano, ni nada. Entonces, para mí eso ya era una limitación. Entonces, no salíamos. Entonces, no había nada, como nada romántico. O sea, nuestro como tiempo de pareja era solo ver series. Entonces, ya. Series que tú no podías escoger. Series que yo no escogía. Entonces, este, pero bueno. Después conozco a Neisser, viene ya sin Neisser, empiezo a trabajar, empiezo a modelar. Y es como, él me ayudaba a pagar, y me pagaba vainas cuando yo no, porque yo empecé a trabajar como community manager, y eso saben que es una mierda. Excepto a Carla, Carla disfruta su trabajo. Carla disfruta, porque ella lo ha dicho. Ya estoy bien pagada de eso. Pero yo era mal pagado, y yo era explotado, y no podía hacer otras cosas, y entonces, perdón si me estás viendo mi ex jefe, que te quiero mucho también, profe. Y mi ex me decía como que, coño, pide un aumento, o sea, mira lo que estás haciendo. Y yo era como muy sumisa en eso, y yo como que, bueno, tal. Y yo renuncio para estar 100% con Yassie Neisser y modelando. Entonces, esa era mi única entrada, como que los shows que íbamos a tener, y el modelaje. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca tuve control de mis finanzas. Yo era Britney. O sea, me parece que estaba encerrada, y yo no lo veía así, porque yo decía, ok, él se encarga de hacer el mercado y tal. Yo ganaba dinero, y yo se lo daba a él de una vez. Sí. Como que, toma esto. O yo se lo pasaba directo. O yo por mucho tiempo, tú se lo pasabas directo a sus cuentas. Yo no tuve, marico, yo no por muchos meses, cuando yo no hacía tanta plata, yo no le podía mandar a mi mamá. O sea, yo, para mí, yo soy de esa parte de la población que le manda dinero a su familia, obviamente. Este, yo no le podía mandar a mi mamá, porque no era, o sea, toda la plata se iba, porque, o sea, él me hacía sentir tan cómodo, marico, que nada te haga falta, pero es como que, yo nunca pude ahorrar. Claro. Para mí era chimbísimo. Porque toda la plata se iba, yo me acuerdo, o sea, nosotras nos metíamos buena plata en la show. Bueno, una plata que, una platica bien. Que yo digo, que yo le decía ya, si como es posible que yo tenga, que yo pago alquiler, y yo estoy pendiente, y tengo gatos, y tengo no sé qué, y tengo un montón de carga encima, y tú que le mandas a tu madre, y solo deberías mantenerte a ti, y tu comida, y nunca tengas nada. Exacto. Que salíamos, él decía a veces, no madre, no puedo salir porque no hay plata. O a veces cuando te decía, vamos, él decía, no es que no hay plata esta semana. Para mí era chimbísimo, porque yo ni siquiera, les juro por Dios, yo ni siquiera tenía 20 dólares en mi cartera. De que yo, o sea, y de paso, ahorita yo llegando, yo llegando a Caracas, esta era la primera vez que yo trabajo, de verdad, porque yo antes tenía como trabajo X, yo no había trabajado, y la primera vez que, estoy recibiendo una buena cantidad de dinero, y yo no estoy manejando mis finanzas. Yo solo, como que, ok, dale pues. Y manejaba mis cuentas también, él tenía acceso a ver quién me escribía, porque al principio yo se lo pedí, y él solo veía y ya. Y es como que, después él empezó a responder por mí, cuando empezaron a hacer muchos mensajes, porque yo no los veía. O sea, yo como que, ok. Y cuando me chanceaban, él veía, pero él dejaba eso ahí. O sea, él no era celoso conmigo ni nada. Hasta que obviamente, llega un punto como que, él empezó a borrar las conversaciones, él empezó a ver, como que este carajo te dijo esto y tal. Pero yo, o sea, yo me sentía incómodo, era porque me sentía invadido, pero yo, o sea, yo no lo manifestaba, porque a mí me costaba comunicarme también. Yo tengo eso, porque vengo de mi casa, donde yo manifiesto mi molestia, y no, no me prestan atención, y mi mamá es como que no me importa. Entonces, la estoy dejando muy mal, perdón, pero en fin. Entonces, marico, nada, los peces empezaron como del año después, y como que, coño, él me decía, tú tienes que hacer más, porque tienes que hacer más plata y tal. Marico, yo recuerdo que una vez, en el ser y yo tuvimos un show, donde cada uno se iba a meter, como 400 dólares, que ese era nuestro primer show grande. Y por culpa de nuestra, de una exproductora que tuvimos, perdimos 400 dólares, que era el pago de cada uno. Debería uno, el pago de uno. Entonces, ese show, que fue un show en Maracaibo grandísimo y bello, el primer show, solo nos quedó 200 dólares a cada uno, y yo me acuerdo que yo llego a la casa, y estábamos en la casa de Neyser, y como que dividimos la plata, toma tus 200, y yo agarré mis 200, y él me los quita de la mano, y me dice, esto es para pagar mi abogada, porque él tenía, y marico, y así, o sea, yo llegué con mi plata del viaje, y me dice, no, esto se lo tengo que dar a tal, y yo quedé así, yo como que, bueno, ya no tengo plata, o sea, así, y lo hice en frente de Neyser, como me quitó el dinero, y esto, así, y ni siquiera 10 dólares para ti, nada, nada, nada. nada, que de hecho, yo, yo, ya llegamos a un punto en donde yo, ya Ana ya era como que, papi, tú eres modelo, tú tienes que comprar ropa, papi, te vas a un carrito, y me los pagas cuando puedas, y era como Ana, haciendo el carrito, pero él en ningún momento, sí, sí, vamos a hacerlo, o sea, si no era como que, bueno, y pagaba cinco meses después, que será otra también. Entonces, no marico, era chupo porque, o sea, yo de Trujillo, yo me traje como que una maletica ya, porque yo venía un mes, y maletilla en sueños y unos topochos, y marico, llegué, y yo no tenía ropa, es verdad, yo, mi ropa la viajaba en Trujillo, igual esa es ropa que yo no uso, porque ahorita estoy súper queer, y marico, yo, o sea, yo usaba cosas de él, o sea, yo tenía mis jeans, pero usaba franelas de él y cosas así, ahí se apagó mi luz, yo usaba como cosas de él y tal, y era como, él me decía como, bueno, y él me servía para hacer polas, y yo por mucho tiempo me estuve vistiendo así, y era como, yo no me sentía yo, yo me sentía como muy heteronormada, y le pasó este carajo, es de esas personas que no se saben vestir, y usan todo del, así, es como un hombre heterosexual, literal, entonces, este, yo nada, yo como, él me decía como, no, pero tú tienes mi ropa mía, resuelve con lo que tienes ahorita y tal, y yo, ok, y yo me di cuenta, marico, que yo me fui perdiendo como, marico, de hacer cosas, como que, marico, trabajar y comprarme ropa, o comprarme lo que sea, era como todo lo manejaba él, y eso era así, o sea, en ese momento no me molestaba, pero empezó, ya él tenía el control de eso, y ya él tenía el control de mis redes, y era como, eh, yo, yo, antes de venirme a Estrujillo, yo me afeité, yo me corté el pelo, porque, o sea, yo iba, antes de conocerlo a él, yo me iba a quedar en Estrujillo buscando trabajo, yo busqué trabajo en Banco Venezuela, horrible, y me, y me iban a dar el trabajo, y me pidieron una constancia de trabajo, que yo mentí, en el negocio de una amiga, yo trabajé una semana, y yo dije que había trabajado como tres meses, y ella era, ya ella no era mi amiga, y yo no se la podía pedir, y me la pidieron en el banco, y yo como que, bueno, aquí renunció, ya a pedir trabajo, ya no voy a pedir más trabajo, porque mi mamá también me obligó a pedir trabajo, y era como que, o sea, yo vengo de una, de un hogar donde a mí me decían qué hacer, también, y como, o sea, eso va por ahí, entonces, era como, bueno, yo nunca tengo decisión propia, porque esto es lo que yo vivo en mi casa, pero yo no era consciente de eso, llego aquí, y tal, y él empezó a hacer como algo así, como que él me decía, como, o sea, yo salía con un taxi, que él, o sea, él tenía, él sabía, mira, mándalo para acá, tal, y era como, marico, yo no me da cuenta que era que yo estaba siendo vigilado, en parte, pues, era como que, ok, yo estoy pendiente de ti, te cuido, pero estoy como pendiente, claro, y, y algo que me parecía muy raro, era que tú, tú llegabas a un sitio, y lo primero que hacías era mandar una video, hola, aquí estoy, aquí están las muchachas, aquí está este, sí, nada de eso, era como que él, porque él confía en mí y tal, digo, yo no sé, entonces, marico, o sea, ya por ahí, bueno, entonces, como te digo, él es esta persona que es muy dominante, y él es como, él es esta persona que él siempre dice que él tiene la razón, pero eso me lo empezó a decir después, empezamos a tener como rosas, y él me empieza a alzar la voz, porque, marico, él es este tipo de, pero es este tipo como que, es como, la energía de él es pesada, es como muy dominante, es como que, se hace lo que yo digo, pues, y yo como que, yo opino, pero es como que al final era lo que él quería, entonces, sí es verdad que había, como digo, mucho cariño y tal, pero también está esta parte de que, marico, él como que me decía qué hacer, y me decía como, es unas historias, es esto y tal, porque yo también, yo admito que yo era muy perdida, o sea, yo era como muy ida con las cosas, se me olvidaba, y él me ayudaba, y es como que gracias por ayudarme, empezamos a tener peo, nosotros un día grabando Yesinazer, este, ah, bueno, él empezó a estar en el grupo de Yesinazer, y se metió, porque él me ayudaba con todo eso, del tema de la plata, y entró esto, y estoy pendiente de esto, porque él hacía como se trabajó, o sea, tu rol en Yesinazer era, era como ayudarnos en este lado, un día grabando Yesinazer, yo, y voy a mojarar un episodio de los Red Flags, de infidelidad y esas cosas, esto era un episodio difícil para mí, porque yo viví mucha mierda con mi otro ex, una mierda horrible, que está en Patreon por cuatro bolitas al mes, está todo el chisme, son dos videos de una hora cada uno, marico, sí, bien denso, marico, súper denso ese pedo, y para mí ese tema era difícil hablarlo, porque yo lo, yo lo, yo lo enterré, como que mi manera de superarte es no hablar de ti, y yo estaba bien, pero hablarlo abiertamente en internet, me costaba mucho, entonces, ahí empezó como, el primer rosa chimbo, porque, yo no quería grabar ese episodio, pero yo no decía como que coño, yo decía, bueno, yo manifestaba, coño, se me hace difícil, bueno, vas a grabar el mes, vas a hacerlo, ese episodio, yo me tranqué tanto, que yo no podía hablar, y yo me incomodaba, y yo sentí que te hice perder el tiempo a ti, y yo dije como que marico, no, esto no está fluyendo y tal, y el frente de la amiga y el novio, Inés y Ana, él me gritó, primera vez que él me alzó la voz, y me dijo, bueno, pero si tú no quieres hacer esto, o sea, como que si a ti no te gusta hacer esto, entonces, ¿qué vas a hacer? Haz tu malet y vete a Trujillo, me lo hizo enfrente de la gente, y me alzó la voz, me lo gritó, porque coño y tal, pero es como que, marico, fue horrible, porque yo, marico, yo sentí tanta vergüenza, y tuve como un flashback, porque mi ex, mi otro ex, me gritaba al frente a la gente, él me llegó a humillar al frente a la gente, y yo dije, marico, esto otra vez no, y yo quedé fría en el sitio, yo quedé regañada, y quedé, o sea, porque su dinámica conmigo era hacerme sentir mal, siempre que yo tenía la culpa de las cosas, de que tú estás haciendo mal, porque, o sea, y yo, si yo me llegaba a defender, es como que no, tú estás en el que estás haciendo mal, me di cuenta de eso después, entonces, tú le hiciste perder, hacer perder tiempo a Neyser, que Neyser está hablando, y tú no estás respondiendo, entonces, coño, esto es culpa tuya, marico, obviamente yo sentía mucha presión, y yo, coño, eso me, yo lloré, porque era como que, verga, marico, yo, qué chimbo que yo manifieste, que este es un tema difícil para mí, y me obliguen a hablarlo, y de paso, si no lo hablo, me griten, me griten frente a la gente, ese fue el primer chimbo, vaina chimba, es como que wow, y entonces, a partir de ahí, que cuatro meses solo en la casa, y en ese momento, él empezó a tener peos con su trabajo, y empezó a perder clientes, y empezó, literal, perdió mucha plata, según él, y era como que, él no me hablaba claro de eso, él me decía, imagínate que yo estoy en quiebra, cómo vas a resolver tú, o sea, cómo, o sea, porque tú tienes que hacer más, tú tienes que buscar otra cosa, yo tenía otro trabajo en una agencia de marketing, que mis jefes eran cool, pero me pagaban poco, y era como que, ya yo no estaba en ese punto, de ser un community manager, porque yo tenía como, una imagen, podía ser modelo, y podía ser ya, sin esa, y era como, yo tenía peos contigo, porque yo no te contaba como, o sea, yo te conté como que teníamos peos de dinero, en la casa, pero yo necesito trabajar a juro, porque yo necesito estos 150 dólares que me gano, que no me alcanzan para un coño, este, a juro, entonces, yo se lo comuniqué a Neisser un día, y es como que, ok, ya entendió, pero, era como eso, pues, entonces, él solo me, él no me hablaba claro de que yo estoy mal, económicamente, entonces, él ya, llegó después, lo vi después, el cambio totalmente, porque, marico, eran como peos, de obviamente que le había perdido plata, era como que, qué coño, habían gastos, o sea, mensualmente en la casa, no se pagaba alquiler, pero se gastaban como 500 dólares, del mercado y vainas así, no sé, entonces, ese peso como cayó sobre mí, y con lo que él ganaba, entonces, era como, nos bandeábamos, ¿no? Y ahí fue cuando empezó, de verdad, todo mi dinero, se empezó a ir en gastos de la casa, marico, yo, o sea, tenía mis cosas, tenía, todo mi skin care, tenía todas mis vainas que me hacían falta, iba a todas mis pautas de modelaje, iba a tu casa a grabar, se pagaban los episodios, pero, yo no ahorraba nada, marico, y no tenía ningún dólar, y no podía salir conmigo para ningún lado, me invitaba a salir, y yo no quería salir, porque yo no tenía plata, y entonces, me dijo, marico, pero yo te brindo, tú eres mi amigo, pero, entonces, yo a veces aceptaba, pero decía como que, marico, todo para mí es incómodo, porque, o sea, yo, 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 es primera vez que me experimento tanto la pobreza, y es horrible, entonces, era como, yo, yo trabajaba, marico, yo no, yo no tenía plata, y hacíamos estos shows que nos daban bastante plata, y era como, no tenía, no la veía, porque yo no la controlaba, y yo decía como que, coño, necesito comprarme ropa, y tal, me decía, sí, tenemos que ir, y tal, y como nunca íbamos, nunca pasaba, necesito obtener esto, y tal, y nunca pasaba, entonces, era como que, darle larga las cosas, y siempre hay otros gastos, y era como que yo me empecé a descuidar, ah, bueno, yo decía, yo me corté el pelo, me fui de esa parte, perdón, yo me corté el pelo, y en parte, yo lo hice porque, a él no le gustaba que yo tuviera el pelo largo, porque él me dijo, como que, coño, me gustas más, así, porque te ves como más machito, y tal, es como, él era muy, era poco de construir en ese entonces, y yo, bueno, marico, y yo me hice mis fotos, pelo corto, y las agencias me decían, tienes que tener el pelo corto, porque así te ves comercial, y yo por un tiempo fue así, entonces, ya yo dejaba como mi esencia a un lado, y entonces, yo lo que decía era entrenar, estar bonita, porque es modelo, entonces, este, recuerdo que también, o sea, yo no me pintaba las uñas más, porque a él no le gustaba, él me decía, eso es de marico, no me gusta, y con una persona como yo, muy queer, con una persona así, tenemos rosas, yo decía, aquí hay muchos reflets, porque él hacía comentarios racistas, sí, muy racistas, el chiste es racista, chimbos, y él me decía, no, porque, o sea, que él es y tal, y no sé qué, porque, sí, él va a arrasar, tipo, mejor, entonces, entonces, como que, ok, y yo decía, marico, esto está mal, yo decía, pero porque, yo no me reía nada, lo que él decía, pero como que, porque yo estoy con un tío, nadie, nadie se reía, marico, todo es erica así, y porque, y yo, marico, yo dejé de escucharla en el rey, porque él decía que esa era música de maricos, y yo, como para complacer, porque yo también tengo esa vaina, que yo busco complacer siempre, es como que, ok, marico, yo no me di cuenta que yo me estaba alejando de mí, yo estaba como siendo la versión que tú quieres que yo sea, no la que yo soy, siempre yo era la persona que la cagaba con los shows, siempre yo era la persona que salía regañada, porque él era como, era como mi papá, básicamente, como que, como la relación con mi mamá, me controlabas todo, y me criticas esto, pero también tenías el lado amoroso, entonces era como que, no sé, y, marico, eh, o, ¿qué pasa? yo, yo también soy comediante, yo sé que yo tengo rato que no me monto en stand-up, pero yo voy a explicar por qué, yo, en ese entonces yo no tenía rutina, yo la rutina la empecé a armar con ayuda de Neyser, y su ayuda, porque a él también le gusta la comedia, él no es comediante de nada, entonces, yo escribí mis primeros cinco minutos, los presenté en Porto Ordaz, la primera vez que hice, o sea, en ese año estaba medio chivo, pero también estaban pasando cosas finas, y hice mis primeras de stand-up, ¿yo qué pasa? entre modelaje, grabar Yasin Eyser, hacer contenido, escribir rutina, para mí era muy difícil, entrenar, comer bien, dormir, tal, porque era como mucho que había que mantener, pero era como que, eh, él me empezó a decir, tienes que escribir tu rutina, tú no solo puedes tener cinco minutos de rutina, tú tienes, tú tienes chistes, y yo empecé a armar mi rutina, que ahorita como que dan 20 minutos y tal, pero es como que, pero, ¿qué pasa? él me obligaba a escribir, y él me decía, tienes que hacer tu rutina, porque cuando Neyser, empezó como el pedo contigo, cuando Neyser la llamen para una pauta, y, o sea, ustedes no van a ganar lo mismo, porque, ella tiene ya media hora, y tú apenas tienes 15 minutos, tú no puedes estar así, entonces, esa presión, de, crea esto, o sea, el trabajo creativo, tú no lo puedes presionar, entonces era como, para mí era difícil, entonces también era como el tema de los videos, que en ese momento tú y yo no grabamos tanto, nosotros empezamos a grabar, desde que yo te pedí, que fueras mi novia con cambure, y empezaron los sketches juntos, que fue lo mejor que me pasó, porque, me encanta trabajar con Neyser, y, y bueno, el final podcast, era como que, era como, crea, haz, haz tal cosa, haz esto y tal, era como, ya empezó a hacer órdenes, cuando yo no hacía, me hacía sentir mal, era como, como que coño, y, a mí eso me costó mucho, el tema con el stand-up, porque, yo no quería ya hacer stand-up, marico, y, entonces había empezado, y era como, tenía su presión, porque, por su presión de que, tienes que escribir, tienes que hacer esto, tienes que, y si no lo haces, te vas a quedar atrás, entonces, me, empezó un peo, como que él me comparaba con Neyser, y me, y me empezó a comparar con otros amigos comediantes, que la están partiendo, me comparó con Carla una vez, que es nuestra CM, pero eso empezó después, este, tenemos esos peos, teníamos estos peos de que, coño, yo, yo con, también con el modelaje, yo, me empecé a cuidar muchísimo, y yo también, yo me iba al extremo, que yo no quería comer cosas, yo me cuidaba, o sea, yo como bastante, como bien, pero es como, y él me hacía comentarios chimbos, como que, no joda, ya yo tuve una novia, que fue anoréxica, porque él era misógino también, fue bulímica, yo no quiero a otra persona con un trastorno, entonces, tú vas a comer esto, y me hacía comer, una vez misó, marico, esto yo nunca lo conté en cámara, una vez misó, empezó el peo de lo del stand-up, estaba el peo de crear contenido, porque empezamos a crecer, y me decía, graba y haz este video, yo al principio, yo no me llevaba bien con TikTok, porque, eso de seguir trends, no va conmigo, a mí no me gusta, y me ha costado mucho, y mi teléfono también es la Dilla, que obviamente, yo no tenía plata para cambiar de teléfono, porque, ¿cómo? si no roba ni un fucking dólar. Y ese teléfono te lo regaló él, probablemente con tu propia plata. Me lo regaló capaz con mi propia plata, ¡ay, coño, bien pensado, es verdad! Entonces, es como que, en Ramoco, esas son mis historias, son mierderas, porque, ya ahorita, ya después de tanto tiempo, ya tengo, ya puedo, ya puedo, ya estoy como, llevando el control de mi plata, y voy a cambiar. Pero bueno, en fin. Entonces, marico, era chimbo, era muy chimbo, y, o sea, digamos como que, la gente se daba cuenta de que él me tenía controlado, pero es como que, como esto tiene, lugares buenos y malos, yo no me he dado cuenta, y ya en el Inser se daba cuenta, un amigo se dio cuenta que, él iba a la casa, y él, marico, se le decía frente a mí, no, que tienes allá así presa, ya, ¿qué pasó? El carcelero le decía, vainas así. Y él como, y él un día me dijo, marico, yo le digo y le digo esto, porque él te tiene preso, tú no lo ves, que una persona, tú ahorita piensas que una persona que esté encima de ti, y te controle todo, tú piensas que eso es amor, pero eso no es amor. Recuerdo que estábamos, literal, fuera de la casa, echándonos un cigarrito, hablando de la madrugada, pues yo salí mucho con él. Y esto no es amor, marico, y tú no estás en este momento para, o sea, marico, mírate tú quién eres, mira lo que haces, mira el cuerpo que tienes, tú estás para cogerte a cualquier tipo, y no, no, o sea, tú estás para ser libre, y tú estás aquí, marico, y es como que tú no tienes que vivir aquí con él, y yo, yo en ese momento no lo vi bien, yo dije como que, ¿por qué él me hizo esto? Y es como, marico, ya la gente veía que había recflex, y yo no los veía. Claro, y otra cosa que quiero meter aquí, es que él se lanzaba comentarios de, yo quiero vivir de Yassi Neisser, y eres como, merdito, trabaja, te va mal en el trabajo, busca a otro, eres joven, tienes todo bien. Él también se deprimió, porque él tuvo peso en el trabajo, ya, era como que, ok, yo dije, bueno, él me decía, Yassi Neisser es nuestro proyecto juntos, pues, Yassi, Yassi es nuestro proyecto, y ahorita Yassi Neisser, entonces vamos a trabajar, para que eso pase, entonces, él me hizo un set para grabar en la casa, me compró las vainas, y era como, pero al final, ¿qué pasa también? Yo solo tenía un cuarto para grabar, porque, como, yo no, yo nunca hice historias de mi vida, no podía mostrar mi vida orgánicamente, porque, esa casa era un secreto, porque, era como que yo estaba presa en una pared blanca, siempre hablando, por eso sí, ustedes se preguntan por eso, es eso, y la, marico, sí, literal, tú ves mis historias en una pared blanca, y siempre, entonces él me obligaba a hacer historias, él era como, hoy no has hablado con la gente, anda a hablar, y yo es como que, marico, pero sentarme a hablar, no es orgánico, es como que, ya yo tenía esos peos, y grabar en una sola pared, ya yo estoy usando todos mis recursos, yo no puedo hacer más de aquí, como que, ¿cómo te explico? Y era como, marico, o sea, él era como que resuelve, resuelve lo que tú tienes que hacer, si tú tienes que trabajar, hazlo, pero trabaja, entonces, yo empecé como a tener esa relación tóxica con el trabajo, de que todos los días hay que trabajar, que todos los días hay que hacer. Y si no hacías era un peo, y si no hacías era Chimbo, entonces, empezamos, ah, empezaron los, ya empezó, llegó 2022, tal, él empezó como que, cuando yo hacía algo mal, me corregía, pero me corregía Chimbo, me regañaba, me alzaba la voz, y era como, al principio, marico, como, yo no sé lidiar con eso, de que tú me grites, yo me tranco, marico, si tú me gritas, yo me tranco, y él me empezó a gritar, él, o sea, me empezó a alzar la voz, y recuerdo, recuerdo esto que es Chimbo, un día, recuerdo una vez que, eh, yo tenía un desfile en la embajada francesa, yo estaba feliz porque, a mí me gusta hacer pasarela, yo lo disfruto porque, yo soy bajita, yo mido un 80, y tú tienes que ser mido un 90, y tenía una oportunidad, y la embajada francesa, a coña modelar, por mi agencia, entonces, fino, eh, antes de irme, o sea, yo voy, me estoy arreglando, él agarró mi teléfono, eh, para, no sé, para hablar con, él le hizo publicidad, fue hablar con el taxi que me iba a buscar, y, marico, él ve una conversación con un amigo, que es amigo nuestro, de todos los que estamos aquí, que él tiene un circuito de stand-up muy bueno, y él, mi amigo, nuestro amigo, me había invitado varias veces, y yo, en ese momento, yo no quería hacer stand-up, marico, porque era como, yo no estoy conectado, sí, él, este, Carlos Yelambi, Carlos Yelambi, me invitó a su circuito, y Carlos, yo no, yo no te sacaba el culo, porque no quería, era que en ese momento, yo no me sentía conectado al stand-up, porque yo estaba, presionado a escribir, y yo no fluía, y ya mis chistes, no los quería probar, y Neisser me decía, marico, ya los chistes que tú probaste, no los probes más, porque haz rutina nueva, ya la gente te vio, y era como, yo le decía eso, y él me decía, no me importa, tú te tienes que montar, y hacer stand-up, porque no me importa lo que diga Neisser, o sea, que si Neisser te dice, que no lo hagas, no le pares bola, haz tú tu vaina, y así tú vas a seguir practicando, y es como que no, ya yo probé esos chistes, yo sé que esos chistes sirven, coño, tienes que probar y tal, y ahí empezaron los peos, y era como, ok, ok, y tal, y es como que, marico, tú no eres comediante, entonces, él ve que yo tres veces, le dije a nuestro amigo Carlos, y él a mí que no, y él me dice, marico, recuerdo que él estaba arriba, y yo estaba abajo, viéndome en el espejo, arreglándome para irme a mi desfile, y él me empezó a gritar, marico, pero fue un grito horrible, que yo dije, what the fuck, marico, que está pasando, me dijo, coño, que la de ella contigo, siempre es la misma mierda, porque, si tú ves que este marico, te tiene que jalar bolas, para que tú te vayas a presentar, pero gritándome, arrecho, no es como que, ¿qué bolas tú Neisser? no, gritándome arrecho, ¿qué bolas tú? que tú tienes que, te tiene que jalar bolas, y tú siempre, coño, si a ti no te gusta esta mierda, bueno, pero dímelo pues, hacemos otra cosa, pero, tú no quieres hacer comida, marico, así horrible, es como que, y yo muchas veces dije, a mí no me gusta hacer stand-up, yo lo dije, a mí no me gusta la comida, y es que sí me gusta, pero si hay un huevón presionándome, a escribir mierdas, y cuando no lo hago, me dice, no estás haciendo nada, para mí es difícil, marico, y me arruinó el día totalmente, de que, wow, que chimbo, y me dijo, yo sé que tú estás emocionado, por irte a la embajada, a hacer tus mierdas, pero, los embajadores son unos huevones, que tal, esos son incidentes que no sirven, porque yo trabajé con uno, y tal, es como que, ¿por qué me dices esto, marico, qué te pasa? O sea, yo quedé como, no me grites, y él subió, y se arrechocó conmigo, no, que qué hola, y después volvió a bajar, coño amor, perdón, coño, pero es que me arrechera, me molesta y tal, es como que, yo como que ahorita no quiero lidiar con esto, marico, o sea, tengo una vaina, me voy, marico, me cagaste al día, qué huevón eres, qué mierda, tú estás viendo esto, eres un pedazo de mierda, que me arruinaste mi salud mental, marico, y me tenías en la mierda, y yo tenía que llorar escondido, porque yo lloraba, y él le molestaba que yo llorara, porque yo no podía abrirme con él, porque ya tú no eras un fucking espacio seguro para mí, marico, entonces, yo, marico, yo estaba en mi peo y tal, y recuerdo que, eso fue una de las veces más chimbas, y bueno, así empezaron a pasar cosas, me, yo tenía algo que decir, no, es tu opinión, marico, me obligaba a ver Seinfeld, porque él me decía, Seinfeld es comediante, y es tal, y tú tienes que aprender, marico, maldita sea Seinfeld, odio Seinfeld, yo, bueno, si algún día te conozco, no te odio, pero es que, tu serie no me gusta, yo no conecto, entonces, me obligaba a ver Seinfeld, y vergas de Seinfeld, marico, yo no conecto con el stand-up de Seinfeld, no me gusta, y él me obligaba a ver, y yo, ¿qué es esto? Porque tú tienes que ver, me obligó a ver un documental de Seinfeld, y yo, al principio no le paré, está como que no quiero ver esto, y él después, él se arrechaba conmigo, esto es por tu bien, tú tienes que ver esto, yo te digo y tal, es como que, ok, me convencí de ver cosas, me obligó a ver The Office, que a mí me gusta The Office, la verdad, pero marico, porque era como que tú tienes, esto ya fueron los últimos meses, tienes que aprender a tal cosa, entonces, yo no salía, marico, no te iba a salir, vamos a la fragata, no, tú no vas a la disco, porque te van a caer encima, porque te van a acosar, pero este era un tipo que no salía conmigo, tú nunca saliste conmigo, él nunca estaba presente, ante los ojos del mundo, del internet y de la gente, yo no tenía novio, porque tú no estabas a mi lado, igual, igual no quería que estuvieses, pues era como que al final, pero, o sea, tú no estabas, entonces era como que, no podías salir entonces, entonces es para que yo salir, al final, si empezamos a salir tú y yo, y yo me da cuenta, marico, wow, a ti te gusta rumbear, a ti te gusta que otra gente te vea, a ti te gusta recibir, que te coqueten, marico, te gusta la atención, marico, es como que, no es que en la casa no me la da, pero es como que, yo decía, pero que pasa aquí que yo quiero atención de otra gente, porque, que es esto, entonces, igual, marico, y recuerdo que yo, yo le dije, eran vainas como que, coño, necesito un odontólogo, y yo le dije, él me dice, bueno, yo te consigo uno y tal, nunca me conseguiste un odontólogo, nunca ahorraste, porque de mi propia plata, y bueno, buscaba uno por intercambio, me decía, yo como, marico, no, yo quiero pagar mi odontólogo ahí, y yo le dije, yo tengo un odontólogo que, bueno, pero seguro es un marico de esos que te siguen, tú no vas a ir a un odontólogo, marico, me fue un pedo, yo como que, si es marico, tú no vas a ir, yo, pero, ¿por qué, marico, o sea, me voy a revisar los dientes? No, si es de esos maricos y tal, yo voy contigo, tú le dices, esta es mi novia y tal, y es como que, marico, si es un odontólogo, tienes que conseguirte una mujer, y es como que, de paso, que no me quieres ayudar, o darme mi propia plata, para ir a un odontólogo, tú sí eres arrecho, tú quieres que yo resuelva, y busque, es como que, era un vaina así, era con mi ropa, y yo, una vez, marico, después de dos años, fui libre al fin, para comprar mi propia ropa, una vaina exchange, baratísima, y era como que, y duró tres meses para pagar, una lloradera para pagar, no le vuelvas a pedir favores a Nacer, porque nos están cobrando, y tal, es como que, ah sí, marico, él me dijo eso, entonces, ahorita tú vas a resolver, porque siempre, siempre buscaba que yo no hiciera nada con Nacer, igual cuando, cuando yo empecé a grabar, y al final nos estaba separando mucho, empezamos a grabar, los estros sketches, y un momento, como que, marico, yo me empecé a aislar, porque yo recibía, obviamente, violencia, él me gritaba, y yo recibía, como que, él me controlaba todo, yo no tenía como voz, y yo me empecé a encerrar, o sea, yo vivía en mi mundo de que, yo me levantaba, hacía ejercicio, entrenaba, y, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que grabar? Entonces, yo iba a grabar, entonces, yo me ponía que si a, a, mira a Chief ahí en la ventana, ¿Qué pasa, porque tenía este pedo? Entonces, y él me decía, ponte esto, y coño, tú estás bueno, coño, véndete, muéstrate sin ropa, o sea, quítate la camisa, y yo, como que, marico, eso no es lo que yo quiero dar, yo no hago eso, yo, marico, yo soy brillante, yo tengo ideas brillantes, yo soy creativo, pero él me decía, como que, coño, pero es que tus videos no pegan, tú eres un artista incomprendido, tienes que hacer esta vaina, y después, cuando tú crezcas, haces lo que tú quieras, y entonces, era como que, chimo, marico, y era como que, Instagram subiendo fóticos, entonces, ¿qué pasa? cuando yo no, yo no hacía videos ni nada, él me decía, tú no estás haciendo nada, cuando yo, marico, me levantaba, comía bien, entrenar, modelaba, teníamos los shows de Yassin Acer, se grababa Yassin Acer, en ese momento, pietábamos los dos Yassin Acer, sacábamos los clips de Yassin Acer, editaba Yassin Acer, yo me sentía sobrecargado, no porque mal tripeo el trabajo, obviamente no, pero yo estaba a muchas cosas, y que una persona venga y te diga, tú no estás haciendo nada, tú no haces nada, marico, me destrozaba, porque yo sentía, de verdad tengo que hacer más, marico, y es como que, ok, tú pudiste hacer million vines, hacer un show arrechísimo, pero hoy no hiciste un video, no estás haciendo nada, o no estás haciendo, marico, así no estás haciendo, no haces nada, así me lo decía, marico, y arrecho, tú no estás haciendo nada, y no has hecho nada, y era como, marico, yo decía, pero, o sea, yo a veces lloraba, y yo le decía como que, marico, ¿por qué no? o sea, yo hago esto y tal, pero eso no es suficiente, tienes que crecer, tú tienes que hacer tal cosa, era como, o sea, él como que, ese apoyo, esa vaina que me intentaba dar, como alentarme, más bien la cagaba, y entonces, cuando hacíamos shows, que era increíble, como que, que él no estaba, porque él nunca estaba, él nunca ha estado, era como que yo le contaba, mira, fue bien y tal, y él como que, coño, qué bueno, felicitaciones, estoy orgulloso de ti, llega un punto que, cuando él me decía, estoy orgulloso de ti, ya yo no lo sentía, porque, ¿de qué me sirve que tú me digas, me siento orgulloso de ti, y al otro día, no estás haciendo nada, tú no trabajas, tú no y tal, y es como que, marico, yo hago de todo, ¿qué te pasa? Eso obviamente, me hizo como desconectarme, que la deía grabar, y si no grabo, me es un regaño, entonces, ¿qué pasó? Grabamos los sketches de Neyser y yo, Neyser y yo somos los guionistas, y nosotros los grabamos, a veces ayudaba a grabar con la cámara, y entonces, marico, hacíamos ideas tan de pingas, que entre Neyser y yo, y era como, vamos a grabar esto, fluíamos muy lindo, nosotros fluíamos lindos, pero, llegó un punto, que nosotras no trabajamos más, claro, entonces fluíamos lindos, pero, y era como que, marico, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, un video para mi cuenta, un video para la cuenta de Neyser, ¿por qué tengo que hacer más, si no quiero, si esto es lo que nos está dando, la gente nos está conociendo, por Yassi Neyser, y era como que, marico, o sea, no, tú tienes que hacer aparte de Yassi, es como que Yassi tiene que crecer, porque Neyser, cuando, cuando Yassi Neyser se acabe, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, no, me costaba hacer vainas juntos, entonces, era un pedo, entonces, yo, marico, yo tripeaba mucho ver videos de Neyser, yo veía siempre a Neyser, es como que, aparte de los videos de Yassi Neyser, y llegó un punto, marico, que, cuando Neyser subía video, él me reclamaba, porque Neyser subió un video, y tú no, entonces, él lo dijo incluso en frente de Carla, si Neyser sube cuatro videos, tú tienes que subir seis, así, marico, en frente de Carla, en frente de todo, esa competencia la empezó a crear, marico, es una fucking competencia de mierda tóxica, marico, quiero, ah, entonces, me decía como que, si Neyser sube un video, tú subes tanto, si, me comparaba con Yelambi, esto es muy personal, pero me comparaba con Yelambi, porque, él me decía, él se metía hasta el que a las cuentas, me decía, Yelambi tiene doscientos mil, Neyser tiene doscientos y pico, tú te quedaste en ciento, tú estás estancado en ciento y pico, que la diga, tú estás estancado aquí, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer más, tienes que subir, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, marico, eso mismo me tenía deteriorado, pero era como que, yo, obviamente, yo soy una persona que siempre he entendido, los likes no son nada, pero, cuando tú subes una vaina con presión de que tiene que pegar, y no pega, marico, es horrible, es horrible, es doloroso, y de paso que una también se va por ahí, una con síndrome del impostor, entonces era como que, tú no haces nada, entonces la competencia es Neyser, la competencia es el otro, tienes que hacer stand-up, tienes que hacer videos, tienes que pensar, entonces, de paso me decía, Neyser no piensa en ti, porque Neyser subió este video, no te dijo, Neyser no piensa en ti, Neyser, Neyser es como que te aleja, mira como Neyser habla de ella, si Neyser lo habla en singular, que ella lo hace, mira como Neyser tal cosa, como que, es como que, coño, Neyser es egoísta contigo, entonces, obviamente yo nunca pensé de eso, pero él me quería meter esa idea en la cabeza, entonces era como que, marico, era horrible para mí, porque yo dejé de ver tus videos, porque yo, marico, yo me metía en el perfil de, esto es algo que a mí me duele todavía, ay papito, marico, yo me metía en el perfil de Neyser, o sea, a ver qué coño había hecho Neyser, y, yo veía que Neyser tenía un video nuevo, marico, yo me salía de una vez, porque yo decía, viene un maldito regaño, marico, y, maldito, venía y me regañaba, como que Neyser subió tal cosa, tú no has hecho nada, marico, y era como que, guau, basta, 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 entonces, yo me produje mis cosas aparte, de paso con mi teléfono, porque, a veces, ok, tú me criticas, esto me da rechera contigo, y yo le decía, yo te grabo, y te lo decía, yo te grabo cuando tú quieras, y él le decía, no, no, hazlo tú solo, y él me decía, no, no, él me decía, mientras menos les pueda pedir ayuda, entonces, yo tenía ideas con Neyser, mis ideas, para que Neyser me ayudara, así como yo le ayudo con sus videos, y él me decía, no, que Neyser, mientras menos tú le pidas, haz tú tu vaina, porque entonces, tal, no dependas de ellas, no las molestes, porque me vendía la idea, como que yo te estoy molestando a ti, entonces, como que yo, pero marico, si Neyser se ofrece, y no, yo no tenía voz, marico, literal, yo no tenía voz en el grupo, pasaba algo, y él pasaba una nota de voz, porque yo también estaba, o sea, yo estaba como entrenando, comiendo, y Neyser, ya sé por qué no habla, entonces, él respondía por mí, como que ya se está ocupado, y entonces, yo, ¿para qué vas a responder? Y dices, ok, marico, entonces, pasaba esto, de que yo no, yo no me podía meter ya al ver a Neyser, porque Neyser hacía algo, y yo, maldita sea, marico, no me tripeaba ya los videos de mi amiga, porque, vino un regaño, y así era, un día, Carla, nuestra CM, increíble, Carla, dice por nuestro grupo, donde él también estaba, coño, ya tengo 30 minutos de rutina, maldita sea, marico, me copió y pegó el mensaje de Carla, lo reenvió por mi chat, nuestro chat, y me puso unos ojitos, yo como que, maldita marico, qué mamagüevo eres, entonces, ah, sí, él era pasivo agresivo, o agresivo, una de dos, y era como que, él me decía, qué bolas que Carla trabaja de CM, hace tal cosa, vive en Guatire, tal, como que, qué bolas Carla, y Carla aún así tiene tiempo de escribir, y tú qué, entonces yo, marico, yo me sentaba a escribir, y las ideas no, los chistes no me fluían, porque es una maldita mierda forzada, tú no, mi trabajo creativo no funciona así, y era como que, marico, así yo hacía cosas, y era, me frustraba, yo escribía, y como que, y hacías cosas icónicas también, a pesar de que tenía cero mierdas para hacer, una terraza, que era la única que tenía, y como que, horrible, y como que, era lo único que fluía, era como que, marico, yo no tengo tantas herramientas, yo igual hago mis vainas, trabajo con marcas, y marico, yo le pedía ayuda, me daba una rechera, que yo le pedía ayuda para grabar, porque de paso es como que, ok, bueno, quieres ayudarme, grábame, y le decía, necesito esta maldita, no, no le maldecía, pero necesito esta escena, marico, tres veces, y él le daba la dilla, como, no, ya tenemos todo, no, ya, y ponía una cara, le digo, maldito, marico, mamagüevo, si me estás ayudando a trabajar de una mierda, que te va a dar plata a ti también, porque tú me quitas el dinero, marico, ayúdame a hacer la mierda bien, porque tienes que, que, que ponerte una cara de, de fucking culo, marico, me da rechera, marico, me llena de rabia, porque yo decía, marico, me criticas que no hago nada, pero entonces te, te pido que ayuda, y no, te da la dilla hacerlo, marico, te da la dilla, hazlo, porque a ti solo te importa, marico, tu, tu propio bien, a ti nada más te importa tu bien, tú no piensas en los demás, como que, tú no piensas en mí, marico, tú me usaste, o sea, tú me usaste, tú me usaste por en plata, perdón que me reche, pero es como que, marico, que la dilla, entonces, marico, que la dilla, entonces, que huevo, que, le da la dilla, entonces, no, y tal, y es como que eso me da rabia, entonces yo editaba, entonces yo hacía todo, entonces todos los días era, nuestras conversaciones ya no eran de pareja de trabajo, tú qué vas a hacer, qué tienes que hacer, qué ideas escribiste, qué chistes escribiste, entonces yo tenía que armar unos chistecitos, y decir, no, tengo esto y esto, y ya no tengo más, porque ya no me da más la cabeza, y él me decía como que, ok, pero tienes que darle más forma, tienes que, tienes que, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, marico, tú sabes, marico, era un pimp, yo era una prostituta, yo era una prostituta, marico, ya para, ya para terminar, yo estoy terminando como que los últimos peos, el peo más fuerte fue como un día que yo le dije como que, coño, qué bolas que yo no tengo ni 20 dólares para salir a la calle, y eso me hace sentir mal, porque, Neyser me brinda siempre, y es como, y marico, él se, yo ya veo que esto era victimización durísima, y él se puso, él, él se puso a llorar un par de veces, y él se puso a llorar esa vez, y me dijo como, coño, pero es que, para mí también es difícil, que yo antes te podía dar todo, y ya no, y ahora tú eres el que tienes esto, y no sé qué, y se puso a llorar así, chimbo, como que, eh, y yo, yo, tú crees que yo no me siento mal, yo también me siento mal, y es como que yo lo vi llorando, yo soy una persona muy empática, y es como que no, no te sientas mal, y yo ni siquiera le estaba formando un pedo, marico, yo estaba hablando tranquila, y es como que no, y tal, y, no sé, marico, eh, pasó algo, eh, él me formó un pedo, porque yo no hice nada, algo así, yo ni me acuerdo ya el pedo que tuvimos que, yo me quedé callado, yo estaba, porque él me empezó a gritar, él estaba acostado, yo, yo me, yo me senté en una esquina de la cama, estábamos en un cuarto de abajo, la casa de las plantas, entonces estábamos abajo, y él estaba acostado, y él me dijo, él estaba llorando, así como de recho conmigo, no me acuerdo ya ni por qué, y me dijo como que, coño, pero es que a ti, a ti mis lágrimas te salen a mierda, porque tú me has visto llorando, y tú no haces nada por eso, porque tú no buscas hacer más cosas, porque es como que, sí, mi vaina es resolverte la vida a ti, huevón, literalmente, marico, tú no ves qué tal, y no sé qué, y tú, y es como que con nada te importa, y, y sí, ahorita seguramente no me vas a decir nada, porque cuando teníamos discusiones, como él me gritaba, él me alzaba la voz, yo me callaba, marico, yo tenía, ¿qué hago? ¿qué digo? Si nada de lo que digo te satisface, entonces, tú no te das cuenta que tú me estás cerrando, marico, entonces, él me dijo, capaz no vas a decir nada y tal, capaz te vas a quedar callado como siempre, y, marico, yo estaba, yo estaba tieso llorando, y empezó a decir, maldita sea, maldita sea, marico, y se puso rojo, y empezó a patear un closet, empezó a patear un fucking closet al lado de mí, y maldiciendo, empezó a decir, maldita sea, que siempre es lo mismo, y tal, a ti no te importa nada, empezó a patear el fuck, y yo dije, marico, esta es la primera vez que este carajo manifiesta una vaina así, y la próxima vez voy a ser yo, yo dije, yo, marico, ya algo se quebró en mí, yo dije, no, yo ya no puedo, marico, ya aguanté mucho, yo ya no puedo estar aquí, porque ya esto no es un lugar seguro para mí, y lo peor es que, él siempre se molestaba, y era como que, como si nada después, y si yo, y yo me molestaba con él, yo decía, yo, yo no hablaba, pero yo me arachaba, ¿qué tienes? ¿qué tienes? yo no voy a hablar contigo una mierda y tal, y yo decía, bueno, estoy molesto contigo porque me gritas, bueno, tal, pero, pero, y marico, me pedía perdón, pero como por pedirme perdón, así, es como, cuando yo te pido que te disculpes conmigo, te arrechas, porque tú la cagas, entonces como que, marico, después de ese día que él golpeó la vaina, yo dije, marico, yo no lo podía ya ver con los mismos ojos que con los que yo lo veía, y él no rompió la vaina, ni el clóx, pero lo pateó y tal, es como, y él, y él me dijo como, él me abrazaba como la siguiente semana, yo, yo lo veía él golpeando la vaina, y yo lo abrazaba, y yo me di cuenta que yo, yo cuando beso y abrazo, cierro los ojos cuando siento amor, yo lo abrazaba con los ojos abiertos, yo lo abrazaba así, y cuando, cuando, o sea, mi interacción con él era, y era como, recuerdo cuando, una vez, marico, una vez hasta teniendo sexo, marico, yo me, yo recuerdo que yo, yo te lo conté, yo me acosté, en fin, Nace, pasa lo de los, llegamos a los camarones, a los langostinos, los langostinos, Nacer y yo tenemos una conversión, de que me dice, esto estaba pasando por un año, este carajo, es un abusador, lo tenía anotado, en el cuaderno, Nacer hizo un cuaderno, con bullet points, y me dijo esto, y Nacer estaba cagada, y yo solo, me senté a escucharla, y yo le dije, tienes razón Nacer, sabes que, primera vez que me abrí con alguien, le dije, yo no soy feliz, o sea, este chavo me hizo esto, y los próximos días, yo me, teníamos shows, y yo me empecé a quedar aquí, y yo me empecé a abrir, yo empecé a soltar, yo empecé a soltar vainas, es como que, marica, yo, yo te conté lo que ya, yo no podía ver tus videos, yo se lo dije llorando, y este chavo me hizo esto, y este carajo me grita, y este carajo me hace tal cosa, y era como, y yo no, y es verdad, yo no, yo no tengo control de mis finanzas, yo no hago esto, yo no, es tal cosa, yo no me pinto las uñas, porque a él no le gusta, yo no, porque pasó yo, la de los pies, los últimos días, marico, cuando, los últimos días que tuve con él, yo fuimos a un salón que, entonces yo me hice las uñas a los pies, y también yo me empecé a hacer como, cositas en las manos, cositas X, porque a él no le gustaba otra vaina, porque de paso él me decía, esto es súper el flag, no, que mis exnovias no tenían, no tenían las uñas pintadas, porque a mí no, yo marico, eres un fucking dictador, tus novias maltripeaban, y siempre me pintaban las exnovias, como unas locas, unas locas y tal, como marico, yo le decía, pero marico, tú eres misógino, o sea, tú tienes text misógino, como que, ¿qué hago? ¿Qué loca yo? Ahí también. Entonces, bueno, en fin, entonces la cosa, marico, era como que, era las últimas veces que estuvimos juntos, era como, yo me hice las uñas en este salón, un color bonito, yo estaba feliz con mis uñas en mis pies. Azulito era. Y él me decía, él me dijo como que, coño, qué chimbo que te jodieron las uñas, qué mierda como te quedaron las uñas, y esos comentarios así, como que, ah sí, marico, estábamos tranquilos yo cocinando, coño, que la diga que esta tipa así te jodió las uñas, no me gustan, a mí que tanto me gustan tus pies, tus piernas, no me gusta como se te hace, él lanzaba esos comentarios, o así como tal, o tal cosa, o no hagas esto, como que, o no te dejes crecer el pelo, porque te dejas muy marico, y siento que estoy como una mujer, vainas así, marico, es como que, wow. Entonces yo estaba como que, ok, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo sea, y tal, y yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, para que tú me dejes en paz. Y marico, era horrible, y bueno, en fin, tuvimos esta conversación con Neyser, estuve unos días aquí, yo me quedé aquí, yo empecé a contar todo, Neyser, y yo tuvimos conversaciones muy profundas, que yo agradezco a Dios de tenerte, marico. Te amo, papito. Te amo, porque Neyser siempre fue una amiga incondicional, y Ana, y fue un grupo, una red de apoyo, y Nur, que es tu hermana, una red de apoyo que yo necesité durante mucho tiempo, porque yo no me di cuenta que yo estaba preso en una relación, porque yo vengo a un lugar abusivo, y vengo a una relación abusiva, obviamente esto es un patrón que ya estoy tratando en terapia, yo tengo terapia el miércoles de paso. Yo también. Y yo, me mandaron a hacer una tarea que, cosas como que yo permití y no merecía, de mi expareja y de mi mamá, y todo es igual, literal, todo es igual, o sea, solo que mi mamá no me coge, todo es igual, y era como, marico, esto es un patrón, esto es un patrón, y es como, wow, y yo le dije a mi terapeuta, marica, qué loca esto, y, o sea, terminar con él, o sea, yo tenía mucho miedo, porque yo decía, y si, ya yo llegué a un punto, yo tenía tanto miedo de él, que yo decía, y si este carajo, borra mis cuentas de Twitter e Instagram por rabia, claro, porque él tenía todo acceso, y si este carajo me hace esto, y yo pierdo mi trabajo de años, y si este trabajo me, no sé, no sé, y yo un día, me vine a quedar donde Neyser, que teníamos ya el shock de Maracay, imagínate, eso fue hasta poquito, y yo agarré mi pasaporte, y agarré más ropa, y me vine, y ya yo, ya yo andaba planeando como que, ok, si me voy, y yo como que, ya empezamos una operación de como, le quitamos el acceso a nuestras cuentas, yo llegué un día a la casa, él me rompó un peo, por algo que pasó, que se los cuento en Patreon, o bueno, eh, que no sé, y llegué un día a la casa de noche, él estaba molesto conmigo, porque, él vio que había una persona aquí, que yo le negué que estaba, y bueno, en fin, a otro cuento, y se dio cuenta y tal, y marico, nada, yo le dije como que, no, tú no, güerga, tú no confías en mí, porque tú tienes mis cuentas abiertas, él las empezó a cerrar enfrente de mí, y al fin empezamos a hablar, y yo le dije, al fin le hablé después de una, después de tres años, como que, es que tú me abusas, tú me gritas, tú me haces tal cosa y tal, y él quedó en shock, porque él como que, según él, él no sabía que él me había hecho todo eso, y él empezó, él empezó a sentir mal, y yo le dije como que, yo no sé si yo puedo seguir con esto, pero yo le quería terminar, yo no sé si puedo, te vamos a darnos un tiempo, al otro día yo tenía show, y yo como que, me tengo que acostar, porque me tengo que ir de viaje, yo dormía aparte, él me dijo, duerme en nuestra cama, y yo duermo aquí abajo, dormimos en camas separadas, y empezaron los pedos ahí, de que él me empezó a jalar bolas, como que yo no puedo, o sea, él empezó, a hacer las cosas que, nunca hizo en tres años, las empezó a hacer, los dos últimos días que terminamos, y me diré en esto, él hizo una lista de cosas, de que, de que, como de que vainas como que, nunca habíamos hablado, porque él me dijo, tú y yo no hablábamos, o sea, vamos a sentarnos a hablar, todas las noches de nosotros, nunca lo hacíamos, vamos a tener citas, él me hizo una lista, vamos a guardar plata, para que tú vayas a Trujillo, a ver a tu mamá, así, eso estaba ahí en el plan, vamos a, yo voy a ir a terapia, y él literal, cuando yo lo dejé, fue a terapia, fue, se inscribió, pagó cuatro terapias, para que veas que voy a cambiar, y yo voy a hacer ejercicio, porque yo también me descuidé, y yo voy a hacer tal cosa, y marico, se desesperó tanto, en dos días, me mandó notas de voz, el primer día que cuando terminó, no durmió, me pasó notas de voz, como porque tú no me dijiste, que esto estaba pasando, yo le dije, marico, yo no podía hablar contigo, porque yo no me sentía, en un sitio seguro ya, sabes, yo no puedo hablar contigo, porque tú no, tú me gritas, tú me invalidas siempre, tú me infantilizas, porque tú crees, o sea, tú me crees incapaz, de tomar decisiones, porque Yassi no, Yassi no responde, por el grupo, Yassi no maneja su finanza, Yassi, Yassi es incapaz de hacer mercado, porque él me dijo, te voy a decir, marico, un día random, que yo le dije, coño, abrí la nevera, coño, no has hecho mercado, y él me dijo, no, tal, porque no, yo lo hago de mañana, porque me traen las frutas más frescas, una mirada así, y yo como, dale pues, y después me armó un pedo por eso, no, que tú dices que yo no he hecho mercado, haz tú un mercado, para que tú veas, como yo estiro la plata de esta casa, victimizándose, y como Yassi, Yassi no hace un mercado, Yassi no hace tal cosa, Yassi no puede hacer nada, entonces como que, dedícate tú, yo hago toda la casa, y tú dedícate a trabajar, así, esa era nuestra generación, y él como que, nuevo marico y tal, y él me empezó a jalar bolas, y servió, y ya nada, yo me enteré de unas cosas muy chimbas, que capaz esta parte, esto va para Patreon, que él mismo me obviaba cosas, como que, él no me contaba vainas, y por eso yo estaba como, claro, y yo con Yassi nunca tuve conversaciones de plata, nunca, entonces bueno, para, sé que el episodio está largo, pero para ir cerrando, como que bueno, salí de eso, estos últimos días me estaba acosando, primero me jaló mucha bola, y se sentía mal, me rogó que no me fuera a la casa, y tal, y era como, porque claro, su vida giraba en torno a mí, ya no me tiene, entonces era como que, claro, no voy a dejar que él se vaya, y después me atacó, me dijo, tú eres un desleal, tú eres tal cosa, que a cada rato me decía, este es el último mensaje que te paso, y a las dos horas me pasaba otro, me bloqueó él, de Telegram, que borró nuestras conversaciones, borró todo, borró con Neyser, borró con Ana, me los bloqueó, y después, o sea, el último mensaje de él fue como que, me escribió un mensaje de texto, te escribí al correo, porque me mandó un correo larguísimo, porque vio estos tweets que yo hice, y me pasó como que, sí, yo lo siento por no darme cuenta, es como que marico, ya es tarde, ya nada de lo que digas me afecta, porque tú no, y aún así, no eres sincero conmigo, no estás siendo sincero, porque tú sabes que, tú hiciste cosas que no lo estás diciendo, y en fin, es como que, eso es lo que he estado viviendo, y ya yo estaba mamado, marico, que yo estaba mamado de todo esto, y por eso lo tuiteé, es como que, ok, lo quiero hablar, es como, yo estos últimos, bueno, el primer año no, pero estos últimos dos años, viví eso, y yo nunca lo hablaba, porque siempre me acostumbré a caerme las cosas, pero ya, yo entendí que, cuento con amigos, y cuento con familia, que puedo hablarles, y, y marico, ya no me voy a caer nada, y voy a tomar terapia, porque yo necesito romper estos patrones de abuso, donde yo, busco, o sea, busco gente, bueno, no sé, yo me encuentro con este tipo de gente, que se aprovecha de mí, y no, pues yo no, yo no puedo estar en el NSP, o pues entonces, estoy bien, estoy, nunca había estado tan bien, o sea, nunca me había sentido tan libre, y estoy bien, o sea, quiero que sepan que estoy tranquilo, estoy bien, y creo que no corro peligro, bueno, pero, a pesar de que sé que, he's psycho, pero, ya, yo lo bloqueé, yo estoy tratando de tener contacto cero, y, eso es como que lo único que tenemos ahí, que es pendiente, pero ya después, como que ya contacto cero, yo no quiero volver con él, yo no pienso regresar con él, yo no siento nada por él, y yo no siento nada por ti que me estás viendo, porque fuiste una persona abusiva, capaz te diste cuenta, capaz no, capaz lo sabías, no lo sé, pero me hiciste mucho daño, y ya yo no pude más, y salir de ahí, o sea, ahorita estoy como, todo este cambio para mí, el cambio de rutina, yo sí me siento desconectado, un poco porque no he grabado más, no he escrito, me siento que no estoy haciendo nada, no he entrenado, porque también yo tenía un gimnasio en la casa, que ya no tengo, y estoy como adaptándome a todo, y para mí es difícil por eso, y me siento como fea, y tratarte de desmontar, porque te digo una cosa, eso que tú me dices, verga, estoy flaco, estoy flaco, estoy flaco, que me voy a poner flaco, esa es la misma vaina de, tienes que entrenar, tienes que entrenar, tu trabajo es entrenar, no has entrenado hoy, porque no has entrenado, tienes que entrenar, tienes que comer así, entonces, también que quiere entrenar, no, claro, a ella sí le gusta entrenar, es algo que es parte de su estilo de vida, pero, eres parte de sus tareas, también, si no lo hacías, resultaba un problema no hacerlo, entonces, para que él desmonte todo ese pedo, el entrene, el contenido, tú te sientes culpable, tú te sientes que no estás haciendo nada, porque tú tienes la vocecita, todavía, no estás haciendo algo, yo todos estos días que he estado como aquí, o sea, Ana me dice como, marico, relájate, tú estás parada haciendo cosas, o sea, yo a veces en la mañana, yo me levanto, y yo veo que él anda como que tiquitiqui, y yo, papi, vos sabés que te podés sentar 20 minutos, a revisar tu teléfono, ¿verdad? O sea, es como, está bien, y a veces, no sé, que si vamos, podemos, hacemos cosas, y vemos películas, y él dice, no, es seguro, porque me estoy contando muy tarde, y yo, papi, relájate, tú trabajaste hoy, pero esa crítica no viene de nada, viene de que una voz siempre te decía, durante dos años seguidos, estás haciendo esto mal, es como una mamá, y es como lo que hacían, lo mismo que hacían nuestros padres, estás haciendo esto mal, y todo es malo. Y bueno, eso fue todo, toda mi historia, este, fue, fue, fue peor, sí, fue peor, este, porque grité, claro, tú estás allá, yo estaba gritando, y bueno, todo esto fue lo que, lo que estuve viviendo estos años, gracias a ustedes, de verdad, las amo mucho, gracias a ti, por ser, por confiar en nosotros, a Carla también, a todas las personas, por confiar en nosotras, a mis amigos que también me decían cosas como que, marico, tal, eso no es normal. ¿Qué lo decían? No, o sea, Iván, y bueno, José también, que me habló, y aunque, perdón que yo no lo vi en ese momento, pero yo no tenía las herramientas para verlo, pero, como que yo no me siento culpable de nada, pues, como yo no tengo la culpa, y tú no me vas a hacer sentir culpable, porque, de paso, incluso yo lo dejé, y esta persona me escribió y me dijo, tú, esto es una decisión que tú estás tomando, por, erróneamente, esto es un error tuyo, tú y yo estamos para, o sea, para estar juntos, tú te estás equivocando, Neyser no es tu amiga, ese proyecto no sé qué, tal, la psicóloga, así, marico, tu psicóloga no sirve, tu psicóloga no sirve, tú estás equivocado, tú estás equivocado, es como que ya no hay forma de que entres en mi mente, porque ya yo te rechazo totalmente, tú no tienes el control de mí, perdiste el control de mí, perdiste mi amor, perdiste, marico, que yo, marico, soy un partidazo, marico, ¿quién coño no quiere estar conmigo? y tú de huevón, por ser un abusivo de mierda, que no me merecías, te jodiste, así que esto es para ti, jódete, mamá huevo, jódete, jódete porque me jodiste durante mucho tiempo, jódete, págame mi mierda, cabrón, págame mi mierda, paga nuestra mierda, ay que yo no sé si este momento iba a llegar, wow, gracias por estar, y perdón el capítulo tan largo, nos vemos, nos vemos en Patreon, gracias por estar en Yasiné, y recuerden pagar el Patreon por 4 dólares, porque la parte como más, coño, más complicadita, va para Patreon, porque una se quiere cuidar también, y... no, grabamos todos, sí, listo, entonces, ya está listo, ya se pararon, nos vemos, nos vemos, otra cosa que quería decir, Yasin las últimas veces, ya yo no siquiera le podía decir nada por Telegram, porque yo le tenía que decir, papi, ven a mi casa para hablar, porque él revisaba sus chats, justo, incluso antes de que él los abriera, y yo un punto muy incómodo, porque él tenía mi Telegram abierto, él veía lo que yo hablaba con Neiser, para estar al tanto, pero era como que, ya yo no podía tener una conversión con ella, porque, recuerdo un día que yo estaba haciendo ejercicio, le envié un mensaje a Neiser, no pasó un minuto, Neiser me responde el mensaje, yo bajo, y él me dice, coño, esto que te dijo Neiser tal cosa, así, él empezó a salir de esa persona tan invasiva, conmigo, que es como, marico, tú ya, tú estás en todos mis espacios, ya, y yo decía, ¿cómo te saco? Pero bueno, sí se pudo, lo logramos, y ahora estamos aquí, y Yasin Neiser para rato, sobrevivimos al patriarcado, así que gracias por estar, esta fue mi historia, y bueno, este, los amo mucho, gracias, es porque también, si usted, bueno, si ustedes están en una relación tóxica, y a veces ustedes ven los recflags, pero no lo quieren aceptar, mucha terapia, y no están solos, tienen mucho apoyo, tienen amigos, aunque ustedes no lo crean, el gato se está saliendo por la ventana, aunque no lo crean, y te amo madre, gracias por estar conmigo, de verdad que, te amo mucho, gracias por, por tu, no, gracias a ti, por tu amistad, por eso es muy importante hablar con sus amigas, nunca sientan que las vas a jugar, de las cosas, traten de conversar con gente alrededor, si sienten que en su relación falta algo, que en su relación algo raro está pasando, y nadie se les cuenta, porque cuando uno tiene un amigo abusado, a uno también le da mucho miedo hablar de eso, por miedo a perder la amistad, que es algo que le está pasando a nuestra CM ahorita, que es algo que le pasa a mucha gente, como que verga, si yo hablo de esto, puedes crear un conflicto con mi amigo, de hecho el día que en Instagram hablamos, yo lloré, yo rompí en llanto, te acuerdas, la primera vez que yo lloro frente a ti, abrazándole, le dije, marico, tenía miedo de perderte, pues, porque ella es mi amiga, yo no la quiero perder nunca, entonces marico, yo lloré, yo dije, no marico, fuck it, fuck him, que se joda, marico, que se joda, yo no voy a permitir que joda el proyecto en nuestra amistad, menos, mucho menos, y es como, ahí empezó el plan, y si, es verdad, tú decías que yo, llegué ese día a la casa, queriéndote terminar, y si es así, yo no te iba a terminar ese día, pero si estaba planeado terminarte, perdón, no fui claro, pero tampoco podía, y yo sé que yo no soy el malo, o sea, yo, yo fui una víctima de ti, y, ya no, entonces, estoy feliz por eso, recupérate mentalmente, papito, cuídate, la terapia no te va a hacer mal, sí, y deja de escribir, de verdad, está fastidioso, pero, y bueno, nada, gracias madres, recuerden darle like, comentar, suscribirse, y nos vemos en Patreon, y comentar abajo su experiencia, si han tenido una experiencia, sí, para leerlos, porque nos gustaría también, este, saber cómo lo han pasado a ustedes, y pendiente que vamos a subir un carrusel de cómo saber si estás en relación tóxica, nos, los amo, gracias por ver siempre, recuerden Patreon por cuatro dólares al mes, chau,